Ok, mi gente, todo el mundo con sus tacones, porque llegó el carnaval en el puerto de la Cruz. ¡Ay, qué vacillón! En el carnaval del puerto vamos todos con Pacún. ¡Ay, qué vacillón! En el carnaval del puerto vamos todos con Pacún. ¡Con Pacún! ¡Voy pa'l puerto! ¡Ay! Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos al carnaval internacional del puerto de la Cruz, este Eurocarnaval 2024. Todos muy eurovisivos, al igual que la temática de este año de las fiestas carnavaleras de la ciudad turística por excelencia. Y ahí ven ustedes el ambiente que tenemos esta noche de viernes, en este mascarita Ponte Tacón, sin duda, uno de los eventos más esperados, más carismáticos y con más ganas que tiene el público de disfrutar, sin duda, de este maravilloso carnaval del puerto de la Cruz, dedicado, como decimos este año, a Eurovisión. Y además, vamos a ver todas y cada una de las mascaritas que van a ir desfilando por estas calles del puerto, donde tenemos ya con nuestros compañeros las imágenes, los testimonios, las declaraciones, las sensaciones, en definitiva, de una noche especial como esta. Esta noche de viernes, del mascarita Ponte Tacón en el puerto de la Cruz, un recorrido que saldrá como es habitual desde el Paseo San Telmo. Ahora mismo están todavía midiendo los tacones de los participantes, de algunos participantes, que ya se van incorporando al resto del elenco que vamos a ver y a disfrutar a través de las calles esta noche. Y en un ratito estaremos con nuestras compañeras para que nos cuenten qué es lo que está ocurriendo. Pero para hacerles una idea, desde la zona de Martianes, pues estarán haciendo esas mediciones de los tacones. Luego el recorrido transcurrirá por el Paseo de San Telmo, Santo Domingo, La Marina, para finalmente terminar en la Plaza del Charco. Recordemos que el año pasado, pues terminaba concretamente la esplanada que está justo al lado, pero este año vamos a ver cómo las mascaritas van llegando a la Plaza del Charco. Sin duda, otro de los rincones míticos de aquí del puerto de la Cruz y que también tienen que ver con la historia de esta ciudad turística maravillosa. Un carnaval que ya ha ido cogiendo ese auge maravilloso a lo largo de los años y por supuesto el prestigio a nivel internacional que cuidan muy bien desde esta ciudad del puerto. Y además con el trabajo y el esfuerzo que realizan desde este ayuntamiento del puerto de la Cruz. Un saludo para todos los que están en casa viéndonos desde sus pantallas y tienen ustedes a los grandes y pequeños que van a disfrutar de esta mascarita Ponte Tacón. Y vamos ya con nuestras compañeras. Tenemos la suerte esta noche de contar con dos grandes profesionales de este medio, de este maravilloso medio que es la televisión, como son Cari Díaz y Cández Gómez. Pero primero con Cari que tiene ya pues movimiento y nos quiere contar el ambiente. Cari, muy buenas noches. Hola Teddy, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo desde sus hogares y a todas las personas que ya ven que están congregadas en esta calle. Nosotros estamos justo al lado del ayuntamiento y ven la cantidad de gente. Como siempre hay mucha expectación por vivir este día tan grande. La gente ha estado haciendo colas desde las 7 de la tarde, las 6 de la tarde, por ejemplo. Estas personas que están aquí, hola, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué tal? Buenas. ¿Desde las 7 de la tarde están aquí esperando? 7 y media, sí. Y bien, y había bastante gentita ya cuando llegaron a esa hora, ¿verdad? Sí, sí. Por eso nos traemos las sillas para aguantar un poco. Muy bien, pues a disfrutar. Aquí me están tirando, me están tirando. Hola mi amor. ¿Tú cómo te llamas? Ariana. Ariana, a mí me con tu pajarito que tú vienes a ver a tu papá. ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¡Yujú! Pues a divertirse. Jóvenes, mayores y demás están ya preparados para disfrutar de esta experiencia única en el carnaval de nuestra tierra. En Mascarita, ponte tacón. Sí, señor. ¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto esta noche vamos todos con tacón, como dice la canción de entrada que han podido escuchar ustedes al inicio de esta transmisión. Y ahora vamos con otra de nuestras compañeras que también está ahí pendiente de todo lo que ocurra esta mágica noche del carnaval del puerto de la Cruz. Cande Gómez, buenas noches. Muy buenas noches, Teddy. Muy buenas noches a todos en esta noche mágica especial en el puerto de la Cruz con la celebración un año más del esperado Mascarita Ponte Tacón. El ambiente en que se vive a esta hora de la noche en la Plaza Reyes Católicos es impresionante. ¿Por qué? Porque aquí se están dando citas todas esas mascaritas para inscribirse y también poder medir esos tacones. En el escenario, como siempre, Lupita haciendo los honores, las presentaciones, dando a conocer al jurado que tenemos por aquí. Pues a todos los, aquí tenemos a los miembros del jurado. Hola, hola, hola. Que van a tener que tomar muy buena nota de todos y cada uno de las alegorías de estas mascaritas. Yo no sé cómo se lo están pasando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal hasta el momento? Fantástico, la verdad que sí. Muchos inscritos, vamos por unos 320 hasta ahora. ¿Qué tal? Súper bien, súper bien, mucho nivel. Lo vamos a tener bastante difícil. Difícil va a estar, ¿no? Buenísimo. Muy divertido, muy divertido. Qué suerte poder estar aquí hoy. La verdad que es súper difícil. Suerte, ay, vamos a ver. Está súper, súper, súper difícil. Lo están pasando muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Está complicada la... ¿Mucho? ¿Más de lo que pensaba? Con todos los inscritos que llevamos. ¿Súperamos los 400? Superamos los 400. La verdad que muy bien. Suerte, suerte, suerte. Hay que desearle muchísima suerte a los miembros del jurado porque viendo las alegorías lo tienen bastante complicado. Como saben ustedes, hay un mínimo de tacón que tiene que ser 8 centímetros lo mínimo y de ahí para arriba cada uno lo que pueda aguantar, lo que el cuerpo aguante. Vamos a ver si nos podemos acercar al lugar donde se está produciendo la medición de tacones. Vamos por aquí a ver. Mira, tenemos aquí a las Barbies. Hola. Hola, Barbie. ¿El qué? ¿Cuato, mi? ¿El qué? ¿Cuato, mi? ¿cuato, mi? 1.90 sin tacones. Madre, bastante. ¿Y vas por él? Yo no puedo hablar. 300. A ver, sigue, tri. ¡La verdadera Barbie! Vamos, no huelta, no huelta, no huelta. increíble esperemos que llegue sana y salvo abajo esperemos llegar vivo yo no puedo que bien se lo pasan de belleza la marera repostera bueno ahí van las enriquetas a disfrutar a ser presentadas también como no para que el jurado pueda verla chupame la teta enriqueta 16 seguimos continuamos 350 353 calendario que no candelario 16 10 centímetros bueno pues ahí ven ustedes el ambiente que tenemos en este mascarita ponte tacón de este viernes sin duda el más veterano de cuantos maratones masculinos porque hay que dejarlo bien claro es un maratón masculino con tacones el más veterano del mundo mundial el mascarita ponte tacón del puerto de la cruz que nos llega con todas las expectativas el desenfreno la ironía y el desparpajo que podemos esperar de un carnaval tan fresco y tan querido como este del puerto de la cruz euro carnaval cuidado porque todas estas noches somos un poco euro visivos así que tengan mucho lo tengan pendiente porque sin duda vamos a divertirnos también dentro de este ambiente de eurovisión vamos a ver si llegamos y nos dan los 12 points que es la mayor puntuación que se da en ese magnífico concurso ya mítico también dentro de todos estos años de televisión que es el concurso de la canción por experiencia por excelencia digamos que es eurovisión dedicado este año el carnaval del puerto de la cruz aquí estamos esperando pues con mucha alegría el comienzo de este mascarita ponte tacón y sin duda en el punto de salida ahí sigue ahí continúa nuestra compañera cande en el puesto de la plaza reyes católico donde se está llevando a cabo como pueden comprobar ustedes la medición de estos sacones a ver si pueden participar o no buenas noches muy buenas noches como va la noche pues muy bien muy bien con más de 400 y llevamos participantes 400 son muchísimos cada año si esto es un éxito solo el viernes del puerto este es un día fantástico hemos llegado hasta más de 25 centímetros ay mi madre lo que puede ocurrir hoy por esos adoquines y con esos obstáculos pues sí la verdad que la noche promete aquí nos vemos vamos a ver cómo miden continúan midiendo cuando son todos la fantasía una ducha al año no hace daño una ducha al año no hace daño una ducha al año no hace daño sube para poner el medit de tacón 14 centímetros 14 centímetros 14 centímetros ahí es nada se puede caminar bien si se puede se puede se mantenemos mantenemos lo pasamos no hay miedo por lo que veo muchos grupos muchas parejas también si la verdad que hay de todo mucho también muchas individuales pero sobre todo muchos grupos y grupos de amigos bueno y sergio participado una vez no siempre nos ha tocado desde la otra parte algún año algún año un año un año no no voy a dejar de dejar de participar muchísimas gracias y ha sido un placer gracias y enhorabuena por el trabajo que hace porque va por 400 y tienen que medir todos y cada uno ellos continúan continúan aquí con estas mediciones las mediciones que están realizando todavía porque en breve ya va a comenzar este maratón pero todavía hay gente como ustedes ven este año pues que que va batiendo récord cada año de hecho también nos comenta pues gente que está por aquí por los alrededores intentando aparcar que la cosa está más difícil que el año pasado no nos extraña porque además ya estamos viendo que en cuanto a participantes ya se está batiendo un récord ya se está pasando una cifra que es lo que nos gusta contarles también a través de estas pantallas así que nuestra compañera cari díaz está en esta zona donde nos encontramos en la zona del ayuntamiento del puerto de la cruz para seguir contándonos cerca ya práctica plaza de la charco ya está nos comentó a los compañeros pues para ir contándonos los pormenores de este recorrido cari estoy muy cerca efectivamente tel de la plaza del charco por ahora lo hemos visto animados a todos arriba con la medición de los tacones pero hay una cantidad de gente en la calle tu decías que hay un récord de participantes yo no sé si hay un record de público asistente como decíamos al principio gente que está aquí desde las 7 de la tarde para coger sitio y poder ver desde primera línea lo divertido, lo esternillante y lo original que es este acto, esta actividad. Vamos a hablar con las... ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Desde cuándo están ustedes aquí para ver el mascarita? Se llama hora y media que estamos aquí. Hay un montón de gente. ¿Ustedes han venido en años anteriores? No, este primer año. Este es el primero, les va a encantar. ¿No ha venido nunca, dice? No, no ha venido nunca, no. La primera vez. La mujer que le pega. ¡Ah! ¿Qué te dices? ¿Tú sí has venido otros años? ¿Eh? ¿Tú sí has venido? Y todos los años. ¿Tienes pinta? Con una mujer, sí. ¿Todos los años? Mira la escondida aquí, mira la... ¿Cómo se llama? Ella, María. María no quiere salir. No quiere salir. Oye, que disfruten mucho. Vale, gracias. Si conocen el mascarita, la gente suele repetir porque, bueno, en frente de nosotros tenemos todos esos obstáculos que ellos tienen que sortear y superar. Y claro, al tener que sortear y superar obstáculos, las caíditas son importantes. Que no sé cómo pueden soportar esos tacones. Decían ahora que hasta 25 centímetros de tacón. ¡Hola! 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 ¿De dónde eres? ¡Oh! ¿De dónde eres? ¡De dónde eres? ¡De Alemania! ¿Te gusta esto? ¿Es la primera vez que estás aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡La primera vez! ¡En inglés, inglés! ¡La primera vez! ¿Qué te vas a disfrutar mucho? ¡No me lo he olvidado! ¡Difruten! De todas las nacionalidades vienen para disfrutar de esta noche. Estamos esperando aquí, como les digo, tenemos la Plaza del Charco ahí donde llegarán los primeros participantes y todos. Seguimos con Teddy para que nos cuente. ¡Madre mía! Si han salido, si ya van a salir. Teddy, ¿cómo va la cosa? ¡Qué ambientazo! De momento pues estamos esperando el comienzo de este mascarita de poteta con pero vemos ahí el ambientazo que había en la Plaza del Charco. Aquí en esta zona que ven ustedes ahora mismo del ayuntamiento que es una pendiente que además va a traer su cola porque con los obstáculos que hay aquí, además de una mascarita va a tener problemas, sobre todo las primeras que van pues un poco también al crono porque ahora les contamos un poquito cómo va el tema de los premios de esta mascarita pero antes vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestra compañera Cande Gómez. Bueno, de las primeras como pueden ustedes ver aquí, número 35. Yo no sé a qué hora, a qué hora comenzaste a prepararte. Pues empecé por lo menos a las 5 de la tarde. Para maquillarme. ¿Y los tacones? Tengo 18 centímetros. Tengo que contarles que tienes experiencia ya, de hecho el año pasado se llevó premio a la mascarita más tenaz con este disfraz del año pasado de tarta, ¿no? Sí, es verdad, me gané el mascarita más tenaz. Llevo ya 18 años participando y bueno, la verdad que me lo paso súper bien, sobre todo ver a la gente cómo disfruta y cómo se divierte en vernos. Creo que me da más ilusión. Pues a disfrutar. Nos están diciendo que está a punto de arrancar ya, así que nos vamos a la salida. Me voy a la salida. ¿Dónde vas, perroche, que se te pela el chocho de noche? Madre mía, ahí están, ahí están escuchando ustedes las maravillosas fantasías que van a participar y van a desfilar esta noche en este maratón de mascarita, pon de tacón del puerto de la Cruz. ¡Ay, qué vacilón! En el carnaval del puerto vamos esta noche con tacón, ¿eh? Y se lo estamos contando en directo con nuestras compañeras que están ahí a pie de calle con los protagonistas, con la gente, con el público que nos comentaba nuestra compañera Lácar y que este año pues probablemente también puede que se rompa otro récord de asistencia de público porque el puerto de la Cruz ahora mismo está en plena ebullición y eso es que hay carnaval, pero no cualquier carnaval, sino carnaval del bueno Eurocarnaval Internacional del puerto de la Cruz 2024, se lo estamos contando, como decimos, en directo sin duda, este carácter transgresor y espontáneo del carnaval portuense que tiene esta cita tan esperada que es el mascarita, pon de tacón este viernes por el recorrido habitual hasta la plaza del Charco donde veíamos nuestras compañeras ahí que hay un auténtico ambientazo yo creo que por todo el recorrido porque cuando nosotros veníamos antes de comenzar esta transmisión veíamos que, bueno, ya la gente se agolpaba a ambos lados de la calzada a lo largo de todo el recorrido, veníamos desde la zona de San Telmo, desde la zona de Martianes hasta aquí donde nos encontramos, donde tenemos este set de transmisión en directo y es que la verdad, la gente está pues muy enchufada, muy conectada y con ganas de disfrutar el carnaval del puerto de la Cruz, un carnaval del puerto de la Cruz, un mascarita, pon de tacón que como cada año también tiene su madrina, este año pues es Alex Mercurio, la madrina de este mascarita, pon de tacón, vamos a ver si podemos luego a lo largo de la transmisión a lo largo de la noche hablar unas palabritas con él, incluso también por supuesto con el alcalde Marcos de aquí del puerto de la Cruz y que nos cuente un poco a pie de calle como lo está viviendo y como se está disfrutando este mascarita, pon de tacón recordamos que algunos de los premios de este mascarita tacón, por ejemplo, veíamos antes a los participantes midiéndose los tacones porque es preceptivo, antes de entrar en el recorrido del mismo de este maratón, pues hay que tener pendiente ese mínimo de tacón de 8 centímetros y el máximo de 25 centímetros. Ahí tenemos tanto al alcalde como a la madrina que les comentaba anteriormente, al alcalde Marco y a Alex Mercurio que es la madrina de este mascarita, pon de tacón 2024, lo tenemos ahí disfrutando ya con el público, saludando y como tiene que ser, impregnándose de estas fiestas de carnaval. Como decíamos, pues algunos de los premios de este mascarita pues están en torno al mascarita más veloz que seguramente es el que veremos más rápido, también a la mascarita más tenaz, a la mascarita más Boku, a la mascarita en pareja, mascarita en grupos que veíamos ahí antes también subiendo al escenario a medirse los tacones, el tacón más resultón, la mascarita con más poderío, en fin, esas mascaritas que van a destacar esta noche por encima del resto de algunas de ellas, porque van a ser las que se lleven ese premio, aunque merecérselo, se lo van a merecer prácticamente todos, 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 si hablamos de todos, porque recuerden que esto es un maratón masculino, los tacones más impresionantes, más espectaculares, ahí vemos al alcalde, ay mi madre, ahí está probando los obstáculos y parece que la cosa va bien, vamos ahí tirando perfectamente, saludando al público presente en esta noche en el puerto de la Cruz. Como decíamos, la medición de los tacones, la inscripción ha tenido lugar en la plaza de los Reyes Católicos, tanto para la carrera individual como para los grupos, un espectáculo que va a dar comienzo, pues ya en breve tendría que estar ya dándose la salida desde esa zona de Reyes Católicos hacia la zona de San Telmo, va a tener la continuación con las noches de carnaval en la propia plaza y en la adyacente calle Perdomo con las actuaciones esta noche después del mascarita de Renzo el selector, la orquesta maquinaria y Zoom latino y bueno, pues toda una noche para disfrutar de una de las jornadas carnavaleras del puerto de la Cruz en este viernes 16 de febrero y que bueno, sin duda es otro de los alicientes del carnaval este mascarita Ponte Tacón. Ya están también por aquí los representantes de la embajada del carnaval de Düsseldorf que aterrizaban el pasado jueves en el puerto de la Cruz y que bueno, pues ya están realizando sus tareas de embajada, ya han ido a los diferentes actos y van a seguir haciéndolo a lo largo del desarrollo de este carnaval del puerto de la Cruz que ya, como digo, la gente está esperando esta noche el mascarita Ponte Tacón, nuestra compañera Cari Díaz, ahí nos lo cuenta, ¿verdad Cari? Sí, efectivamente, estamos esperando a que lleguen hasta este lugar, estamos justo enfrente de la plaza del Charco, está llenísimo, llenísimo, llenísimo de gente, mucha gente de nacionalidad extranjera que ha venido a disfrutar, los ven mayoritariamente y aquí estamos esperando, ya está a punto de llegar o de salir, de salir, está a punto de salir, vamos a, están a punto de salir, vamos con Cande Gómez, están justo a punto de salir, Cande, adelante, cuando tú quieras. Bueno, aquí estamos justo en la salida, en la ermita de San Telmo, aquí tenemos a las mascaritas preparadas y como curiosidad, no sé si lo reconoce, él es Alejandro aquí del puerto y lleva seis años siendo la mascarita más veloz, si no me equivoco. Sí, 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 vamos a ver si se puede repetir este año. ¿Y cuánto miden tus tacones? Nueve centímetros, un poco sport, pero... Ahí está nuestra compañera Cari Díaz esperando, a ver si lo nombran. Vengo desde Madrid ahora, así que a ver. Mucha suerte. Gracias. Bueno, ahí está Lupita explicando cómo va a ser todo, vamos a escucharla. Porque hay muchísima gente esperando todo el trayecto, me comunican que el jurado ya está llegando al ayuntamiento, que podemos dar la salida, porque están todas divinas de la muerte, yo siempre, siempre, siempre agradezco y pido un aplauso para los participantes. Sin ellos no hay mascarita, ponte tacón aquí en nuestro carnaval internacional del puerto de la Cruz en Tenerife, el primer carnaval de Europa. ¿Verdad que sí, mi amor? Y que me lleven la contraria. Bueno, vamos a comenzar. La música, ¿me oyen para la salida? Me confirman que el jurado está llegando, está subiendo. Tres minutos, que tengo que estar hablando como un loro. Los premios son Mascarita más Resultón. Mascarita más Veloz. Mascarita más Bocú. Mascarita en grupo. Mascarita en pareja. Y, por supuesto, Mascarita al más poderío que reúne todo. Aquí estamos en la Green Room, Voting Room. No sé de dónde sacaron este año el Voting Room. Green Room. Blue Room. Y yo siempre he oído Cuarto Oscuro. Yo no he oído otra cosa. Tanto Green Room, Green Room. Y mira, aquella entró en el Cuarto Oscuro. Pues, cuando la organización... Ay, el pinganillo me está dando calambre. Me digan... Venga, muchachos, aquella ya está apurada. Si encima no hace ni frío la temperatura que tenemos. Que no se están dando ni papas, que ni llueve. Bueno, lo dicho, como me diga la organización, que ya podemos... Tinguaro, ponle un poquito de música ahí a los chiquitos para este anime. ¡Vamos, arriba todos! Pero están animados, con muchísimas ganas de que arranque ya. Y faltan escasos minutos, nos decía la organización. Hablábamos con Alejandro, pero tenemos aquí más participantes. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde eres? De Berlín. Improvisadora de Berlín. Segunda vez. Segunda vez. 20, 23, termino segundo. ¿Y cuánto miden tus tacones? Height? 9, 9 centímetros. Bien, bien, bien. Vas a disfrutarlo, vas a intentar llegar primero. Pasamos bien. Pasamos bien, ¿te gusta? Sí, muy bueno, muy bueno. Magnífico. Gracias. Suerte, suerte. Bueno, yo lo veo calentando desde antes, ahí calentando. ¿Cuánto miden esos tacones? Que tengo muchos constricantes hoy. ¿Cuánto miden? 10 centímetros. 10 centímetros. ¿Cuántos años llevas participando? Unos 10, 10 años. 10 años. Bueno, 30 segundos. ¿Estás preparada? Entonces, sí, sí, sí. Vamos a ganar. Vamos a ganar. A ver, vamos a ponernos a un ladito porque dice que quedan segundos. Que han firmado los tacones que vamos a entregarles de recuerdo. Ya han preparado el amigo que llega desde Berlín. Tarda más el jurado en llegar al ayuntamiento que ustedes llegaran a la plaza. Y eso que tenían todos, zapatos deportivos. Bueno, pero vamos todos por el bien de todos para que el jurado esté observándonos bien. Vea cómo actúan, cómo saltan los controles de elásticos que hay, de ruedas, de madera, de escenario. Tío, parece ser que vete la tingua. Súbela ahí. Madre mía, madre mía. Qué ganas hay ya de comenzar este mascarita, ponte de tacón. Ahí el compañero de la ciudad. Tranquilo, relájate, relájate. Porque, madre mía, se ven ahí ya los primeros aspirantes a ese premio de mascarita más veloz. Como decía la presentadora Lupita, los refrescaba un poco antes de tomar la salida de los participantes. Pues eso, el mascarita más veloz, el mascarita más Bocú, el mascarita más resultón, la mascarita en pareja, mascarita en grupo, mascarita con más poderío. Todo eso se va a derimir esta noche en unos segundos en cuanto den el pistoletazo de salida en esa zona de San Telmo. Ahí vemos a los primeros participantes, que a mí no es por nada. Pero esto me da a mí que van a participar en la categoría de mascarita más veloz. Nada más que ver la concentración y la cara que tienen para comenzar este mascarita, ponte de tacón 2024. Vamos a escuchar la salida. Ahí vamos. Ahí lo vemos. Las primeras mascaritas, ponte con tacón, ponte de tacón, del 2024 en el Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. Madre mía, que ocurren que se las pelan en un instante. Seguramente estarán por aquí, por la zona del ayuntamiento donde nos encontramos. Ya está en marcha este magnífico espectáculo de este carnaval, donde se divierte, donde se pasa un buen rato, donde se puede poner a disfrutar del espectáculo, del recorrido. Ahí lo vemos ya llegando prácticamente a este cruce. Llegaron un instante seguramente. Mira, ya lo tenemos ahí en la parte de arriba, yo creo. Son los primeros participantes que van ahí ya llegando a esta zona del ayuntamiento. Ahí ven ustedes las cintas que están puestas para los participantes. Aunque vemos con alguna dificultad que otra, pues a estos primeros participantes, primeros corredores del mascarita, ponte de tacón, porque la verdad es que van que se las pelan. Los obstáculos que no son nada fáciles. Primero por esas cintas que están ahí en la pendiente, que llega hasta aquí, hasta la zona de la plaza de Europa. Y luego pasan por esos saltos, luego también hay una rampa aquí, que van a subir ahora mismo. Y que son varios niveles que tienen que ir pasando. Y bueno, en un instante yo creo que estarán, están hablando de los primeros que van a llegar a la plaza del charco. Recuerden, el año pasado era en la esplanada. Este año la meta está en la plaza del charco. Nos comentan desde la organización que ya hay un nuevo récord. ¡Ey, madre mía! ¡Vamos! ¡Ese hombre hacia arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que tener garbo hasta para levantarse, amigo! Nos comentaba, les decía que nos comentan desde la organización que este año se ha batido un récord de participantes. 450. 450 de los 430 y algo que tenían desde, censados del año 2020. Pues nada, desde que se parara por aquello de la pandemia. Pero que ahora que se ha batido un nuevo récord de participantes. Y yo creo que hasta de público también porque, madre mía, cómo está el puerto de la Cruz esta noche. Además en un clima que acompaña para este mascarita ponte-tacón. Ahí vemos a este participante que tiene que tener unos tacones de esos que dicen que entre 8 y 25 centímetros. Ahí vemos al primer participante que llega a la plaza del charco del mascarita ponte-tacón. Con unos tacones y ahí está nuestra compañera, Kali. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo ha sido el trayecto? A ver, Dios, don Paso, ¿cómo ha sido el trayecto? Bueno. ¿Otro año? ¿Cómo otros años sales como un tiro que no hay quien te coja? Ah, sí. Desde Madrid vengo para correrlo, así que... ¿En serio? Tienes que coger resuello, un poquito de resuello. De todo. Pues nada, gano. ¿Otro año llegaste el primero? ¡Gaban siete ya! ¡Siete! Mira, nueve centímetros de tacón, ¿verdad? ¡Venga, felicidades! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Coger resuello, coger resuello! ¿Cómo te fue? ¡Ay, el pobre! ¡Viene, viene! ¡Mal! ¡Mal, muy mal! Me ganó esto. Pero ya llevas un par de años ganándote, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Te costó mucho los neumáticos? Cuéntame, todos los obstáculos. ¿Cómo fue esto? Eh, no, bien. 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 ¿Quién me entrenó bien? ¿Eh? Mi entrenador personal. Y... ¿Viene que coger resuello? Y bien, los obstáculos, los últimos, las cuerditas son las peores. ¿Eso es lo peor? ¿Más que las gomas? Sí, 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 no se te enredan y no se vean. Te veo que coja un fico resuello. Vale, gracias, gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, muy cansado y muy, ya. Te acabamos, te acabamos de ver ahora con nuestra compañera Cande Gómez diciendo, voy a salir dentro de nada, ya llegaste aquí. La experiencia, ¿qué tal ha sido? ¿Cómo fue la experiencia de hacer el recorrido? Inglés. Yes. How do you feel? How do you feel in there? It was very difficult this year. The second time for me. But it is amazing. Every time. It's a huge pleasure. What was the most difficult? The most difficult. Dice que todo fue muy difícil, pero que está muy contento. The tires. The tires were super. Muy difficult. But muchas gracias para Pueblo, Puerto de la Cruz. Sorry. Carnaval es un evento magnífico. Really. Thank you very much. It's amazing thing. Enjoy. Enjoy. Thank you very much. Thank you very much. Y coge aire. Y coge aire. Que disfrute mucho. Pues aquí estamos en el Carnaval, en este acto tan entrañable y tan bonito. De momento, nosotros estamos en frente de la Plaza del Charco, en frente del escenario. Han llegado tres participantes. El que siempre llega, el primero, desde hace siete años, el segundo y el tercero. Que está encantadísimo de estar disfrutando en Tenerife. Así que seguimos, seguimos sabiendo todo lo que sucede aquí. Teddy, cuéntanos. Adelante. Madre mía, qué ambientazo. Gracias, Cari. Bueno, pues el hombre decía que, bueno, que es el segundo año que participaba y que las ruedas, ojo, las ruedas es lo más difícil que ha visto el amigo de Alemania, que además estaba súper contento, pues, felicitando a la gente del Puerto de la Cruz. De esa delegación de Alemania, del Carnaval de Alemania. Recuerden que las embajadas del Carnaval de Alemania llegan siempre con todos los honores a un sinfín de actos que, bueno, que comienzan con la recepción oficial en el Complejo Turístico Costa Martianes, que este año, pues, son en torno a 200 personas las que componen la delegación alemana, que han hecho parada en el Cabildo y en los diferentes actos que van realizando a lo largo de este Carnaval. Ahí vemos ya algunas de las mascaritas con tacón en grupo, que también participan en el mismo. Veamos a las más veloces, a las más rápidas, y Cari también tiene a nuevos participantes. Estamos ya por los suelos, estamos por los suelos. Bien te vimos a ti por los suelos en todo ese recorrido, Ni. Hombre, esa es la idea, que la gente se ría, ¿no? ¡Que la gente se ría! ¡Mira, enséñame los tacones! ¡Enséame, loquito encima que está roto ya! ¡Diecisiete centímetros, da aguja! ¡Diecisiete centímetros, da aguja madre! La mayoría de gente no corre con esto. Y más saltando por ahí por eso es elástico, por eso es neumático. Hombre, yo este año lo vi sinceramente más fácil. Lo vi más fácil que otros años. Vivo aquí, bueno, quitando el de pandemia. Llevo bastante tiempo corriendo y lo vi más fácil que otros años. Pues me alegro, pues a disfrutar del carnaval a todos. ¿Nos levantamos o qué? ¿Estás para levantarte? A ver si puede con su bonazo. ¡Vamos! Gracias, que disfrutes mucho. Bueno, 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 bueno. Hay que ver, hay que ver qué alegría y qué ganas y qué energía. Veíamos ahí ese participante, que sí, también lo veíamos pasar por aquí, por esta zona del ayuntamiento. 17 centímetros de tacón. Imagínense ustedes qué ánimo y qué ganas hay que tener para participar, sin duda, como tiene que ser, ¿eh? En este mascarita Ponte Tacón del 2024, batiendo récord de participación, en torno a los 450, según nos comentaban hace un momentito la organización. Y bueno, ahí vemos algunos disfraces, algunas fantasías tienen lo suyo, que es atravesar no solo la dificultad de los obstáculos, sino también en torno al volumen del propio disfraz, que también tiene que ver para sortear estos obstáculos que están a lo largo del recorrido. Vamos con nuestra compañera Kande Gómez, que tiene más protagonistas ahí a lo largo de este maravilloso recorrido del mascarita Ponte Tacón. Pues sí, estamos aquí en el Paseo de San Telmo y mire cómo se lo pasa. Está andando fatal, horrible, horrible. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal vas a pasar en el carnaval? Ay, yo, me encanta el carnaval, a ver bien. ¿Cogiste el azul que te digo a él? ¿Cómo? Al final cogiste la flor que te digo a él. Sí, mira, tengo aquí la flor, ellos están repartiendo margaritas. Mira, Dios, están dando cuenta a todos que la acaba de coger. ¿Cuántos años llevan ustedes participando? Pues mira, nosotros llevamos unos 45 años. ¿Cuántos? Es que yo me conservo. ¿Pero cuántos años aquí en el mascarita? El mascarita viene una vez y hemos repetido todos los años. Y no me digas a cuánto, porque ahora mismo es que el ambiente está de alcoholizados, aquí hay gente detrás, que nos llevan, que no sabemos cuántos. Bueno, un besito y feliz carnaval. Disfruten, a pasarlo bien, que de eso se trata. ¡Vamos! ¡Vale, vale! Ellas la verdad que van sin prisa y otros van bailando aquí como las amigas. ¡Esta! ¡Olé, qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Cuántos son? Tres, seis. Seis, al final. Somos seis, al final. ¡Copa de, copa de! Las dractetonas. Las dractetonas. ¿De dónde vienen? ¿Eh? ¿De dónde vienen ustedes? Del puerto, aquí. Aquí, de toda la vida. Las dractetonas. Las dractetonas. Y no te tropieces con ella, porque si no hay un mal, seguridad de Marcos Inés. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué sí, qué sabe! ¡Ahhh! Incluso seña Juana, la verdulera, que no se lo quiso perder. ¿Qué tiene? Un carnaval. ¡Vale, vale! Para tener bastante potasio resistible. ¡Claro! ¿Cómo no? Y tú has tomado plátano, porque ¿cuántos miden estos tacones? Estos miden sobre 15, más o menos. ¿Vas a llegar con el puesto? Mira, ahí tengo la naranja a 69 del país. Y estas son las naranjas chinas. Pero esta es la usada. Media china, esas están un poco para allá. Los principiantes, claro. ¿Y los plátanos, a cuánto los tienen? Estos son gratis para la gente, para que nos vean. ¡Ay, qué bien plátano de canal! Y las papitas, que nos falten, muchachos. Saquitos de papas, 80 euros, y regalamos un cartón de huevo y un manajo perejil. ¡Ay, ay! A ver si llegan y lo venden todo, por ejemplo. Yo creo que lo vamos a vender, y el que no las quiera comprar, que la siembre. Porque la agricultura es dura. ¡Ay, ay! No falta de nada, no falta de nada. ¡Madre mía, madre mía! No falta de nada. Es que tenemos de todo en este mascarita ponte tacón, en el Euro Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. La gente disfrutando, pasándoselo en grande. Los participantes con esas fantasías y alegorías que este año, madre mía, están totalmente desbordadas. Y como decimos, pues nosotros también contándoselo en directo, a través de su pantalla. Desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, disfrutando con los diferentes modelos, los diferentes participantes fantasías, y sobre todo también con los políticos que nos acompañan. Con el alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y un placer, encantado de verlo desde las cámaras también. Esta fiesta de la imaginación. He dicho en estos días que, sin ninguna duda, el mascarita ponte tacón es un elemento, una seña e identidad de nuestro Carnaval. Esa singularidad, actos únicos, aunque ya haya trascendido frontera, ¿no? Porque hacemos en Alemania, este mismo lunes en Düsseldorf, hacemos ese Thuntenlaf, que es la imitación, o el homenaje casi que ellos nos hacen al mascarita. Pero sin ninguna duda, estos participantes merecen el aplauso, la mayor de las reverencias de la propia administración, porque esta fiesta es gracias a ellos, a su participación, ¿no? Batiendo récord este año, 450 participantes, y el Puerto de la Cruz, hay que ver cómo está de público, porque están diciendo que esto ya está, vamos, genial, porque está desbordado totalmente de gente que se quiere divertir, que se lo quiere pasar en grande, y sobre todo que quiere palpar de cerca el ambiente del Carnaval del Puerto de la Cruz, en una noche también que acompaña y que es maravillosa. Sí, yo creo que... Bueno, la verdad que no sé si alguna vez en la historia ha podido llover, pero esta fiesta ni la lluvia es capaz de suspenderla, ¿no? Porque tiene además una capacidad bárbara sobre los tacones, hay gente... Me he meado de la risa en la medida de los tacones, porque había algunos que daban una fantasía y cuando subían al escenario a Lupita le decían otra, ¿no? Esa... Que da igual... Bueno, con estos mismos que hacían referencia al eslogan de pura inspiración de la dificultad. Mira, la gente tiene una imaginación, tiene una capacidad creativa, que la libertad que permite el Carnaval, aquellas personas que no lo disfrutan, que no participan de él, o que incluso no lo entienden. Son personas que quizás no han tenido la oportunidad de hacer esto. Aquí detrás hay tradiciones, familiares, amigos, que se ven solo para el mascarita, que llevan seis meses pensando qué ponerse, aunque al final acaben improvisando el día por la noche antes o lo que sea, ¿no? Porque es esto, es pura diversión, un canto a la alegría, ¿no? Y de forma, pues bueno, unos años, gente con disfraces más tradicionales, estoy ahora mismo ahí a Santiguara, que es uno de nuestros grandes galardonados, ¿no? Y bueno, y participantes que ya empiezan algunos grupos a verse durante muchos años, ¿no? Con cierta... Bueno, pues de forma como fija, ¿no? Y además lo que se meten en el show, lo que participan y lo que hacen reír y hacer disfrutar a la gente que está alrededor, porque no solo ya es el tacón, es la puesta en escena, el creerse el personaje, pues ya vemos los disfraces y hay algunos disfraces de grupos que son espectaculares, ¿no? Sí, mascarita siempre tiene una cosa, ¿no? No es un disfraz lo más característico, no es que aunque sean costosos y lleven mucho trabajo, siempre es un arte muy efímero, pues porque probablemente durante el recorrido, pues pase lo que estamos viendo, que se tiran al suelo, que te tumbas, entonces, por lo tanto, los materiales suelen ser con mucho cartón y que te da igual, no te haces un disfraz para cuidarlo, ¿no? No es la alegoría de una murga o de una comparsa de Santa Cruz que tiene que permanecer en el tiempo. Estos mañanas, si todo lo que uno lleva desaparece o se acaba perdiendo, te da igual, ¿no? Pero es para compartir ese buen rato y hacer disfrutar a la gente que está viéndolo ahora mismo, grabando con sus móviles y con la sonrisa en la cara, que es lo más importante de un evento de estas características y que la gente esta noche, como decimos, está disfrutando a tope por todo el recorrido, está lleno de gente. Sí, bueno, yo he hecho el recorrido a la inversa con Mercurio, con nuestra madrina de excepción, una oportunidad también que es un gran artista y especialmente con todos sus seguidores también sean partícipes allá de trascender, ¿no? Las fronteras de Puerto de la Cruz con un personaje como puede ser Ale Mercurio, que nos acompaña hoy y hacíamos el recorrido a la inversa ahora al llegar y estaba la gente muy entusiasmada con muchas ganas, ¿no? Impaciente, pero como yo digo siempre, el mascarito también es algo improvisado. Por mucho que se intente preparar antes, alguien nos decía, no, pero ¿por qué no abren una inscripción? Digo, porque no se apuntaba nadie, eso lo hice en el 2020 cuando entré, dije, no, pero abrimos la inscripción para un poco ser más ordenado, para por lo menos tener los títulos, esto es lo que es, se han venido cosas para mejorar, como puede ser que la medición se hace en Reyes Católicos, que antiguamente se hace en Plaza del Charco y por lo tanto el recorrido era muy tarde también para el horario de nuestros visitantes, ¿no? Y ahora ya tenemos ese término medio, el año pasado probamos en el escenario, la gente echaba en falta el calor de la Plaza del Charco, muchos participantes nos dijeron, bueno, es que la entrega de premios se pega más en la Plaza del Charco, pues bueno, oye, pues vamos a mantener esto, pero seguimos haciendo la medición en Reyes Católicos, que ha sido una gran idea porque nos da agilidad, lo que al final también es un espectáculo, ustedes están hoy retransmitiendo esto para el resto del mundo, una pieza que además audiovisual se quedará para siempre como el mascarita del 2024, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que se ha trabajado y lo que se ha pensado y sobre todo participado, ¿no? Ahí tenemos a Lupita, su presentador, con el saco de la papa de la arena, bueno, bueno. Son fantásticos. Alcalde, cuéntenos la experiencia este año en Alemania, en Düsseldorf, con ese carnaval, con esos embajadores que hoy están aquí también participando y disfrutando. Sí, tenemos algunas de las delegaciones en la puerta del convento de Santo Domingo del Ayuntamiento para que pudieran también terminar su agenda. Estaban hoy de visita en el Museo del Carnaval de Santa Cruz, en la visita al Cabildo, ayer estuvieron en los Parques. Las delegaciones visitan también nuestro, claro, y luego disfrutan nuestro carnaval. Ayer acabaron muy tarde para ellos porque el horario alemán, evidentemente a las 12, ya es hora de estar haciendo otras cosas y estuvieron en la gala tras tres horas, así que bueno, ya están en esa zona reservada. Nosotros hemos estado tres días, cuatro días, yo en este caso, y cinco la delegación, con el Rey del Carnaval, con las reinas, con sus damas y sus finalistas del Rey del Carnaval y cada vez más contentos con la promoción que se hace en Puerto de la Cruz, porque es un intercambio cultural, evidentemente un hermanamiento de 52 años, pero no perdemos nunca la esencia como destino turístico, lo que supone estar en un coso para Alemania estrenando Carroso ante un millón de espectadores, un millón de personas participan de ese coso. Estamos hablando de un coso muy numeroso, de un mercado muy importante para Puerto de la Cruz y además trabajando con la Thuntenlau, con un vídeo promocional en una fiesta para 2.000 personas en la Roggenbogge, que es la asociación LGTBI del Carnaval de Dulce 2 y es la más numerosa de toda Alemania. Bueno, intentando que ese hermanamiento también siga rellenando actividades para que una vez que estemos ahí, aunque es imparable, hacer una visita, una delegación, una comida, un coso, un pasacalle, luego por la noche, intentando aprovechar que nos llevamos una parte de nuestro carnaval, porque hay aquí 200, pero no podemos invitar al millón de alemanes que disfrutan de nuestro coso. Pero que son los mejores vendedores, entre comillas, de este carnaval, sobre todo en una ciudad turística como esta, que además tiene la suerte de tener un carnaval tan esplendoroso y tan destacado en una isla como es Tenerife o en unas islas como son Canarias que vivimos del carnaval. Por supuesto, yo creo que eso sin ninguna duda y para Puerto de la Cruz es esencial que elementos como el mascarita, ponte tacón, que son valores diferenciales de cuando hacemos y hablamos siempre de identidad portuense, ¿no? Tuvimos Matar a la Culebra, un carnaval mucho más tradicional, pero esto que fue pues la inventiva de estos jóvenes, bueno, ya ese taco me parece que no vuelve, ¿eh? Este año. Se haya quedado para siempre y bueno, la verdad, disfrútenlo, sigan entrevistando, yo voy a acompañar un rato a las delegaciones y a nuestra madrina y nos vemos en breve ahora también en la plaza. ¿La fantasía que llevo usted esta noche? Yo venía diciendo, no me ha dado tiempo ni inventarme el título, pero decía de unga, saca unga, 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 ¿no? Y ya. Y listo. Pues Marco González, alcalde de Puerto de la Cruz, gracias por el ratito. Muchas gracias a ustedes. Por participar y hablar también y comentar esta noche maravillosa, este fantástico Mascarita Ponte Tacón. Como decía la canción del comienzo, hay que vacilón en el carnaval del puerto. Vamos esta noche con el tacón y además tenemos dos euro reporteras estupendas que nos están contando a pie de calle todo lo que está pasando en cada momento, en cada segundo, en este, en esta edición del 2024. El Mascarita Ponte Tacón que se lo estamos contando en directo para todos aquellos que nos están sintonizando, que nos están viendo a través de las pantallas. El carácter más transgresor y espontáneo del carnaval del puerto de la Cruz, lo tienen ustedes frente a sus ojos. El más veterano de cuantos maratones masculinos con tacones del mundo. En este Mascarita Ponte Tacón llega, está llegando y lo está haciendo con todo este esplendor. Cande Gómez, con gente y con protagonista. Mira, por si acaso están preparados, si es necesario tenemos aquí a grúa Juan L. No hay, no hay, Juanete, Juanete, que me duele el Juanete. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes preparados y han tenido que atender alguna llamada de urgencia para rescatar alguna mascarita? Pues claramente hay que tener en cuenta la oportunidad son 200 euros extras cada por ser de noche. Está hecho tanto. Pues claramente es que hay que saber dónde está todo el dinero de esta gente que es muy importante salir. Mira, un taxi, si no trabaja... Bien, bien, el taxi, pero la tarifa me parece a mí es... ¡Ay, que me caigo! Mira, ¿cuánto tiempo llevan saliendo en grupo? Nosotros, como grupo, 18 años, algo así llevamos ya. ¿De aquí del puerto? Sí, del puerto. Y este año los tacones, ¿cuánto ronda la medición? Eh... aproximadamente 23 centímetros. 23 centímetros. Vale, vale, mi madre. ¿Ustedes van a llegar bien ahí a saltar los obstáculos? Se llega bien hasta los adoquines y después ya todo va muy, muy mal. ¿Nos van preparados con la grúa y todo? Bueno, los 15, todo, todo. Vamos acumulándolo año tras año, todo muy bien. A disfrutar, chicos. Grúas Juanete, Juanete, muy bien. Aquí el coche, por si acaso sabería también. No, cuidado, cuidado, cuidado con mi choco. Cuidado, ¿qué pasó? Baile, baile. ¿Vas a bailar? A ver, ¿y la música? ¿Dónde está la música? Mira, ¿cuánto tiempo llevas participando tú? Tengo 34 años, llevo desde los 17. ¿Desde los 17 unos cuantos? Casi 20 años. ¿Vienes solo, individual? No, no. Somos todas las Barbies. ¿Vienes las Barbies ahí? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Cuántas son? 12 Barbies. 12 Barbies. ¡Eh! Todas distintas, pero todas igual de puta. Eso es lo importante. ¡Ja, ja, ja! Disfrutar. Y ahí, mira. Hola, adiós, adiós, adiós. Sayonara. No quiero hablar, no habla. No, chino, chino, yo. Yo no hablo español. 15 con 80. Muy bien. Adiós, adiós. Las despedimos. Que bien se lo montan, como puedes ver. Todo lo que dice es mentira. Mentira. Todo lo que dice es mentira. ¿Y no oye para ponerse de acuerdo en el disfraz esta noche? Eh, ¿de acuerdo en qué? Para disfrazarse. Sí. Las Barbies. Las Barbies, pero distintas igual. Las Barbies. Por eso no se pusieron de acuerdo. ¿Cómo que no? No, hay que ser todas distintas, que si no, no tiene gracia. Ay, chiquito. Y el perrito también, ¿no? No, ten cuidado que no está vacunado, por favor. No está vacunado. Y los papeles, tú sabes ahora que con la ley animal. Pero eso sí, eso sí, eso sí. Está todo en reglas, está todo en reglas, pero no está vacunado porque hace dos mesitos nada más que no. Está chiquitito todavía. Cuídenlo bien. Sí, sí, sí. Cuídenlo bien. Sí, sí, sí. Cuídenlo bien. Adiós, adiós. A ver si las vemos pasar esos obstáculos. Y con mucha suerte. Bueno. Suerte y, bueno, y eso, y conocimiento del recorrido. Madre mía, tenemos ahí de todo, de todo un poco. Qué bonito, qué bonito es este mascarita pon de tacón que cada año va cogiendo más auge. Y como comentábamos hace un momentito con el alcalde, pues también la gente que los va disfrutando a tope al mil por mil. Cari Díaz tiene más gente por ahí por la calle. Tenemos hoy euroreporteras maravillosas, Cari. Y no cualquier persona, no cualquiera, porque esto es estilazo. Esto es estilazo. ¡Wow! ¡Hola, Dani! Chiquito estilo. No tienes las razones, pero mira, mira lo que tienes ahí. Siete años después, creo que lo conseguí. Si lo conseguí hace siete años, este año también. No, lo consiguió hace siete años. Vamos a ver si lo consigue ahora. ¡Venga! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos a animar a Dani! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! Ahí está en ese balancín. ¡Bien! 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 Y no te pones ni colorado, Dani. No te pones ni colorado. ¿A qué? ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Disfruta mucho! ¡Bien! 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 Y es que estamos en un punto ahora en el que tenemos aquellos obstáculos que son las cintas que dicen que les resulta muy difícil. Y luego viene este de aquí. ¡Este de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí seguimos viendo a más participantes que vienen con trajes de luces. Es que tenemos que destacar el valor que tienen para venir con esos cachos de tacones. Pero es que luego, como hemos visto, tienen una capacidad para crear unos disfraces preciosos originales. A algunos hasta se les caen los zapatos. Voy a ver si... Le pucho una mano aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niño! 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 ¿Qué te pasó? ¡No puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Él deja el zapato detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y lo va a seguir intentando sin zapato. Yo no sé si al final eso es válido o no. ¡Qué felicidad más grande! Lo que va, quise disfrutar, vamos, de lo último. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué alto está! ¡Ay, mi madre, mi cabeza! ¿Cuánto mide eso? ¡Catorce! ¿Vas a pasar por ahí, por el...? Lo intentaré, lo intentaré. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Oye, el disfraz precioso, las luces maravillosas, que lo disfruten. Como las iluminadas. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo no? ¡Las iluminadas! ¡Salud! ¡Las iluminadas! ¡No que va! Vamos a ver, ¿cómo te llamas? José. ¿Cómo? José. No sé, disfruta mucho. ¿Cómo lo disfrutaron? Exactamente. Teddy, ya ves el ambiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! En este momento en la calle! ¡Sí, señor! ¿Cómo disfruta la gente? ¿Cómo disfruta la gente en este mascarita ponte-tacón? Ahí mismo, pues a esas fruteras, verduleras, lo que ustedes quieran, porque van perfectamente equipadas para venderles lo que ustedes deseen. A lo largo de este recorrido, algunas pasan por un lado, otras llevan la carretilla. Mira, ahí están subiendo la carretilla por esas tarimas. En verdad que ahí a alguien se le perdió un grupo o algo. Mira, aquí tenemos una de las parejas. Recordemos que se puede optar a los diferentes premios, a la mascarita más veloz, más rápida, que hemos visto al comienzo. También la mascarita con más Bokú, la mascarita en pareja, la mascarita en grupo, que vemos hay varios grupos que nuestras compañeras han entrevistado ya a lo largo de este recorrido. Y muchas cosas más en este carnaval internacional del Puerto de la Cruz, dedicado a Eurovisión este año. Y además, pues como les comentábamos, todos estamos en situación on fire en torno al Eurocarnaval. Nuestra euroreportera, Candé Gómez, así lo dice, ¿verdad, Candé? ¡Miau! ¡Miau! Mira lo que me encontré, que cosa más bonita. En esta ventana, bueno, bueno. Esto es Radio Patio, esto es la ventanita, pues tiene aquí la foto de mi nieto de la primera comunión. El ovillo para hacer el entretiempo, lo que esperamos aquí a la comida. Mira, y tiende las bragas en el balcón. Claro, para que se ventile. ¡Ay, Dios mío! Después me las cambio, porque están sostas ya, ya. ¿Y la comunidad no te dice nada? Uy, bueno, todo dice algo, todo dice algo. ¿Cuántos miden esos tacones? No lo sé, creo que son 13 centímetros. ¿Centímetros? 13 centímetros. Pues nada, a ver si llegamos. Gracias, adiós, miau, miau. ¿Cómo dice la canción? El fin de semana quiero bailar. Bueno, bailar, bailar, están bailando estos maceteros auténticos, que no sé si son de aquí, de Puerto Lago. No, de la Hortava y los Ralejos. ¿Hortava y Ralejos? ¿Cuántos forman el grupo? Dos, dos, somos una pareja. Ustedes dos, vale, vale. ¿Y cuántos años participan? Es el primer año que participamos, la verdad. ¿El primer año? ¿Y qué les animó? Pues estar yo de nosotros, en verdad. Una idea ahí que tenía. Él a mí era. ¿Con familia o amigo? Mi sobrino. Tío y sobrino, pues muy bien, muy bien. En 215, 216, disfruten y esperamos verlos el próximo año. ¡Puesadlo bien! Ya ven, primera vez participando en el Mascarita Ponte Tacón y pasándolo muy bien. ¿Qué pasó? Las Barbies, las Barbies. Ya las vimos antes. ¿Van a llegar bien? Mira, y cómo... No pueden. A ver, ¿qué van? ¿Qué? ¿Qué quieren mejorar tú? ¿Aquí en medio, chicos? No, pero a algún ladito habrá. Lo mejor se desespera. Comer hay que comer y beber hay que beber. ¿No te parece que hay mucha gente ahora mismo aquí? No, este... Mira, este grupito de los guay. Mira la verdadera Barbie, mira. Mira, mira, lo traímos ahí. La verdadera... La vimos antes, cuando estaba en la inscripción. Barbie no tiene tacones. No tiene. ¿Y ustedes cuánto tienen? 15. 15. Bien, bien. 18, mira, qué bonita. Bueno, bueno, bueno. Mi madre, decorada está. Mira, mira, David, en nuestra cámara. Ahí tenemos... Ay, no. Ahí está tuneada totalmente con luz. Tuneada, porque es de la victoria. Es de la victoria. Es de la victoria. Tuneada. Perdomero de pura cepa, hombre. Perdomero. Perdomero. Bueno, mayoría, Perdomero. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero aquí, mira, todos nos llevan las mismas, eh. Las dimensiones. De arriba vamos todos viendo. Abajo, cada uno tiene su estilo. Bueno. Bueno, y los tuyos, ¿cuántos miden? 12 centímetros. Y con cariño. ¡Bien! 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 El cariño es importante. El cariño es importante y sobre todo a la hora de pasar y disfrutar un recorrido tan exigente como este del mascarita pontetacón. Es que tenemos de todo. Vemos ahí a esta especie de adivina o algo así. Las pitonizas, ¿ves? Sabía que algo de eso era porque tienen ahí a Belén Esteban. No sé que si le van a hacer algún tipo de maldición o qué. Vemos pues diferentes fantasías que participan en este mascarita pontetacón. Diferentes tamaños, como decíamos. Mira ahí. Ahí vemos una intrepidez, ¿eh? Ahí estamos viendo la intrepidez de Cupido. O una especie de Cupido medio diabólico o una cosa así, ¿no? Bueno, pues ahí estaba jugándoselo todo por el todo. Y ahí vemos también esa zona donde está el balancín. Claro, es que viéndolo desde casa parece que es fácil. Ah, es una cosa que hace el equilibrio. No, no, no. Es que hay que pasar de un lado a otro con los tacones. Y cuando pasa justo al medio y baja el balancín hacia el otro lado, pues es cuando se produce el momento difícil y que puede que o acabes bien o acabes cayendo hacia un lado. Que es lo más habitual seguramente de muchos de los participantes que han pasado por ahí, por esa zona. Y además también pues obstáculos como las ruedas que nos contaban también algunos de los participantes. Lo importante es divertirse y pasándolo bien a tope. Como vemos hay muchos de ellos que unos se lo toman con velocidad, con ganas y otros pues como con más tranquilidad. Para disfrutar con los tacones, pero oiga con tranquilidad que para eso estamos en el Eurocarnaval Internacional del Puerto de la Cruz 2024. Eso lo estamos contando aquí en directo. Un carnaval que ya pues comenzaba la pasada semana y sin solución de continuidad ha ido pues desgranando sus actos más importantes a lo largo de los últimos días. De la última semana, por ejemplo, el trono infantil que lo conseguía pues este año el niño Román Pérez Esteves con la fantasía a través del tiempo. Y también estaba la Grandama del Carnaval y la Reina del Carnaval Internacional del Puerto de la Cruz. En fin, bueno pues nosotros que estamos aquí para contárselo en directo con nuestras compañeras que están ahí a pie de calle. Y que están cogiendo la esencia de esas personas, de sus participantes, de esos maravillosos maratoneros de tacones. Y del público que se está congregando esta noche en el Puerto de la Cruz. ¿O no, Cari? Exactamente. Es que decíamos antes que hay un montón de personas, pero parece que vienen más y más y más. Que seguramente es así. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz Carnaval! ¡Feliz Carnaval! ¿Cómo llevan el recorrido? Pues muy bien. Sí. La verdad que es muy ameno. A ver, a ver, enséñenos, enséñenos algo. Mira, tenemos una sorpresa. Muy divertido, muy guay. ¿Y ustedes la acera no se la hacen? No, nosotros no hemos tenido tiempo. La brasileña no se llama esa. Sí, pero no hemos tenido tiempo. Sí, vamos a ver si pueden pasar por ahí. Bien, muchas gracias. ¿Cómo lo llevan? ¿Hasta ahora bien? Bastante bien. A veces está difícil. ¿Lo hacemos? No, bastante bien. Venga. He estado practicando y lo vamos a hacer. ¿Ahí está? Sí. Vamos a ver cómo lo hacen. ¿Tú cómo te llamas? Moisés. ¿Y tú? Yo soy Pedro. Moisés y Pedro. Vamos a ver cómo va. Se les adelantó una maguita. Bueno, de verdad. La esperamos, la esperamos. Sí, sí, total. ¡Maravilloso! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. Ahí vemos esas mascaritas que además son un poco exhibicionistas, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que decirlo todo porque, de verdad, como la viña del señor, tiene que haber de todo. ¿Verdad, Cande? Bueno, bueno, bueno. Esto es una locura. Yo me siento protegida, de todas formas, con esta Supergirl. ¿Cómo hacen? Supergirl total. A ver, ese tacón, ¿cómo está? Hay un baño, hay un baño. A ver, Supergirl, ustedes tendrían que ver lo que hace. ¿Quién está la Supergirl que rueda? Hemos venido desde el planeta Kriptonita, desde los trincosos, para ganar aquí. Vamos a ser los más divertidos. Vamos a pedir chupitos. ¡Troqueta! 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 Trincoso nos decía . ¡Salvo! Aquí lo vemos. ¡Muy bien, muy bien! ¡De la murga Trincoso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Felicidades por siempre! ¡Gracias, gracias! ¡ studying disfrutando! ¡Yo no sé si llegarán ellos! Y ahora La Comparsa! ¡¿De dónde viene esta comparsa? ¿Cómo se llama? ¡Desde, aquí, desde el Puerto de la Cruz, vamos! ¡La Comparsa, las cumbacheras! ¡Vamos a verlas danzar! ¡Claro que sí, esto es como un ritmo de armonía! Nos decían, V太. bueno bueno que no se pierde una verdad por supuesto que no el ayuntamiento disfrutando también en primera persona para vivir y para contarlo muy bien aquí como la comparsa nueva que hemos fundado para el puerto de la cruz nuevo bueno poco a poco llegaremos aquí por supuesto de puerto de la cruz de donde si no espero que lleguen bien gracias claro que si las personas que forman parte del carnaval las diferentes pues agrupaciones como el caso de los amigos de la burga de los pincosos o fuimos esa comparsa de las combacheras participando en el mascarita ponte tacón porque cualquier disculpa es bueno hay más madre que haya caído alguien pero yo creo que lo ha hecho también hay aposta un poco para pegarse el planchazo para saber si el la madera de la tarima es blanda o no y ahí vemos también poniéndonos a punto las diferentes cámaras que tenemos ahí en la calle para contarles a ustedes en directo el desarrollo de este magnífico maratón desde el carnaval del puerto de la cruz como decíamos pues con los diferentes actos los diferentes eventos que se han ido desarrollando las pasadas semanas los pasados días en esta ciudad turística y que vemos que esta noche está a tope además nos cuentan que incluso para conseguir aparcamiento bueno ya prácticamente misión imposible pero si para conseguir aparcamiento incluso en alguno de los parking hay que esperar un poquito o sea que si vienen para acá tómenselo con calma tómenselo con tranquilidad para disfrutar de una noche de carnaval estupenda estamos viendo el desarrollo de los participantes este año pues en torno a los 450 casi pues déjenme la mitad medio millar medio millar de participantes que esta noche están participando en este mascarita ponte tacón y que muchos están pasando por los micrófonos de nuestras euro reporteras como por ejemplo en el caso de nuestra compañera cande gómez cande mira tedi estoy a punto yo también de sentarme aquí y que me cargan a ver si paso yo los obstáculos bueno estas tenistas como lo llevan la llevamos por ahora bien porque tenemos un desfibrilador aquí que si lo ven nos revive completamente no han tenido que usar no bueno mi colega manuela sí un poquito estamos reventadas pero a tope seguro seguro aguanta de verdad ay dios y aún no está bien aquí vamos a continuar entonces bien muy bien adiós 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 que bien se lo pasan y ahora esta sevillana eurovisiva no la gitanas que ponían sobre la tele nuestros abuelos y todo el torito y ahora si imaginación cuando tuvimos tuyo en casa mi abuela lo último que tomamos por café y galleta bueno imaginación no le falta desde luego y la música por supuesto que no puede faltar en este carnaval la música que resuena en el carnaval del puerto de la cruz con ese montón de gente que están viendo ustedes es un montón de participantes del mascarita ponte tacón de esta edición 2024 diferentes eventos como decíamos anteriormente que han ido jalonando el carnaval de esta ciudad turística y que lo van a seguir haciendo durante los próximos días y en un momento nos comentamos qué es lo que pueden disfrutar incluso esta noche cuando termine el mascarita ponte tacón pero antes vamos con nuestra otra euro reportera nuestra compañera cari díaz y aquí estamos casi casi llegando a la meta venga acá cómo pudiste pasar con la carretilla y todo manzana pera pimiento vino todo lo tenemos todo todo lo tenemos todo todo lo tenemos todo todo lo que se va a hacer con la carnaval de esta noche 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 la carnaval pimiento, vino, todo, lo tenemos todo. Y música, que te diviertas mucho, que disfrutes. Y por aquí tenemos a la persona que trae las coles, las coles, estás de manifestación. Por la agricultura. Lo sé, lo sé con el pito. Apoyo a la agricultura, todos en general. ¿Cuándo decidiste tú que te ibas a disfrazar en apoyo a los agricultores? No, porque yo planto coles. Tengo una pequeña huerta y solo planto coles. Qué bueno. A ver los tacones. ¿Cuánto miden? Esos son 10. 10. Genial. ¿Coles? ¿Coles naturales? Coles, coles naturales. ¿Coles? Pues a disfrutar mucho. Otro silbidito ahí de apoyo a los agricultores. Que disfrutes. Y es que tienen una inventiva. ¿Vieron aquellos que pasaron de OVNI? Los otros que pasaron, bueno, todos los que han pasado tienen una inventiva y una capacidad para crear. Miren para aquí este sombrero. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Maravillosamente contento. Yo te veo que estás on fire, ¿eh? Total. Esta no es la primera vez que tú vienes a El Mascarito. Es primera vez que vengo. ¿Por qué te animaste? ¿Cómo fue eso? Porque dije estos carnavales 2024 me los disfruto a tope. Desde el sábado saliendo. Espectacular. Pues que disfrutes mucho y que des ejemplos. ¿De qué solo hay que hacer? Echarse para la calle. Total. Y con estos taconazos. Míralo, míralo, míralo. No, cualquiera. Y los tienes agarrados ahí con cinta adhesiva. Claro que sí. Que disfruten mucho. Gracias. Y es que en definitiva... ¡Ay, que estoy matando! Ellos son los que hacen el carnaval, Teddy. Sin duda, sin duda. Que casi... Madre mía que tenemos ahí un pequeño susto. Pero ahí está, la actitud. Lo que decíamos antes de todos y cada uno de los participantes esta noche. Tal y como nos cuenta nuestra compañera Cande. ¿O no, Cande? Bueno, participantes de todo tipo que van llegando, como Dios les ayuda a la meta, ¿no? A la plaza del Charco. Claro, claro. Siempre es necesaria la ayuda. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. Pues que me fui de tramo y ese tramo y se ocurrió, se fue. Y a ver el zapato, ¿cómo va? Así, con la cinta. ¿Y la cinta que la llevas encima? No, la cinta es que hay mucho compañerismo. Y siempre, entre todos los participantes, siempre se ayuda, entre todos. Así tú crees que vas a llegar bien. Claro que sí. Lo importante es participar. Pues sigue así, luego te vemos. Gracias. Te vemos, gracias. Adiós, adiós. La verdad que es original. Y no obstante, no pasa nada. Esos percances se solucionan, porque así hincapié en el compañerismo. Es importante. A la novia, felicidades. Muy buenas. Bueno, ¿cuándo fue la boda? La boda, estoy esperando tenerla. Ah, no ha sido. Un ejército muy golfa. Ay, ay, ay. Pero ya te veo si tú, Atalía. Son mis golpas, estoy esperando. Se me van todos el día de la boda. Todos, mi madre. Hacemos un llamamiento desde aquí. A las que quieran. A los que quieran. A pasarlo bien. A ver si tiene suerte y encuentra. Pero hola, hola, buenas noches. ¿A qué dónde estoy? ¿Eh? No sé dónde estoy. No sabe dónde estás. Quiero mandar un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que me grave por detrás. ¿Por detrás también? Sí. No, en la espalda. En la espalda. Ay, esa ley de dependencia. Se traspasa. Se traspasa. Muy bien. Vale. Siempre me disfrazo a dar un mensaje. Un mensaje. Importante. Menos. Y más. Ay, esa rumba maravillosa que suena esta noche en el puerto de la Cruz, en este mascarita ponte tacón. Y que como veíamos, pues hay participantes de todos los gustos, de todos los colores, y bueno, pues, los que se lo toman con más, digamos, pasión, otros con más tranquilidad, otros con deportividad. Ahora, lo importante es divertirse y hacer pasar un buen rato, no solo ellos, que están ahí disfrutándolo a tope, sino también al público, que se ha congregado. Ya ven ustedes, está a tope esta noche en el puerto de la Cruz. Ahí vemos estas camareras que están ahí ofreciéndonos de todo, ¿eh? Y cuando digo de todo, digo de todo. Pero sin duda es lo importante, como decíamos, divertirse, hacer pasar un buen rato en este carnaval, en esta noche tan especial y tan diferente que es el mascarita ponte tacón. Cande. Bueno, esta mascarita, mírate de qué te parece, ataviada de esta manera, con su caja y todo. Ay, ¿cómo estás? Deportiva, vengo deportiva. Bueno, pero deportiva para una competición así. Lo que pasa es que no sé dónde está Kim. Kim, no sé dónde está Kim. Que no lo hemos visto. Cuando lo veamos. Vale, gracias. Voy a seguir corriendo. Original y aquí de azafata. No va, aunque no lo parezca, vamos de botones de hotel. Los botones de hotel, mira, por aquí tengo al compuesto. Y estos botones nuestros, nos tumbaron casa la húngara. Estamos en la calle, necesitamos trabajo. Una buena manera para reivindicar, no le falta detalle. Vamos a trabajar en el Tauro cuando abran. Sí, en el Tauro. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. A disfrutar del carnaval. De este, más carita. Aquí tenemos a los músicos, todo el trayecto haciéndonos disfrutar con esa música que no puede faltar. Sí, señor. A ritmo de samba, nuestra euro reportera Gande Gómez ahí dándolo todo también, como tiene que ser en esta noche de carnaval del puerto de La Cruja. Este euro carnaval que estamos disfrutando sin duda y que ustedes lo están haciendo a través de sus pantallas. Vemos los diferentes grupos, las personas que están ahí dándolo todo y disfrutando a lo largo del recorrido. Algunas se hacen incluso de rogar porque se les hace corto el mismo. Algunas dan hasta alguna vueltita, vuelven hacia atrás y así. Gande porque la gente se lo está pasando en grande. Pues sí, hay tantas ganas que vemos a muchos participantes bajar y luego los volvemos a encontrar porque se lo están pasando estupendamente. Al igual, miren, qué cantidad de turistas intentando capturar este momento. Buenas noches. Se lo pasan estupendamente. Llegados de distintos puntos del norte de Europa para disfrutar, como no también, de este gran carnaval y sobre todo de este importante evento. El mascarita con testacón. Pues sí, ahí están los participantes y las personas que están disfrutando. Decíamos que esta noche el puerto de la Cruz lleno de gente, de público, pues no solo de propio, de aquí de la isla, de diferentes partes del norte de Tenerife, sino también, como ven ustedes, de turistas que están gozando de este carnaval. Al igual que lo está anotando nuestra compañera y euroreportera también, Cari. Tenemos aquí, Teddy, tenemos aquí cierta competencia. Tenemos una televisión, Festival del Atlántico del Puerto de la Cruz, que se celebró, no me acuerdo del año exacto. En el año 1987, en el Lago Martianes. ¿Cómo te dio por eso? Porque estamos en Eurovisión y los cantantes canarios que cantaron en el Festival de Eurovisión, lo tenemos en la parte de atrás del tifra. A ver. José Vélez y Braulio. ¡Qué maravilla! ¿Y los LPs estos? ¿Qué son los que tenías tú? Los vinilos de nuestros padres, que no se tiran, se guardan y los tenemos todavía. ¿Que ahora vuelve a ser mejor calidad que los CDs? Ahora sí, vuelve otra vez a estar de moda. A disfrutar con esa tele, dime lo que me ibas a decir. Los sacamos del almario para venir al carnaval de Eurovisión del Puerto de la Cruz. ¿Cantarnos algo y a mucho, no? No, no, no tengo que cantar ahora. ¡Oh! ¡Bailemos un bar de Pepe Vélez! Venga, que disfrutes mucho, que disfrutes mucho de este carnaval, Festival del Atlántico del Puerto de la Cruz. Con José Vélez y Braulio, cada uno pone su nota de cada idea, de cada situación. Se sacan un pedazo de disfraz tan original y divertido, que claro, eso hace que el Puerto de la Cruz se llene de esta manera. En un día como... ¡Uy! Se pasó como un tiro, yo no sé ni de qué iba vestido. Oye, ¿qué tal llevas la tarde? Hola, muy bien, muy bien. ¿Eres de aquí? Sí, sí. ¿Has venido otros años? Sí, totalmente. ¿Y qué te parece este año? Esto es precioso. ¿Cuál es el que más te ha gustado, lo que ha pasado por ahí? Pues, por ahora me gustó el grupo de los ovnis. Estuvo genial. Genial, están todos estupendos. ¿Viste lo que iban tirando pinocha por ahí, como locos? Sí, sí. Y la plantación de todo ha pasado por aquí. Muy bien, muy bien. Genial. Que disfrutes mucho. Gracias, gracias. Que disfrutes mucho de esta noche. Gente esperando a que llegue su turno. Uy, aquí tenemos... Yo no sé si tenemos un diablito, un angelito malo. ¿Cómo es lo que tenemos? Un diablito, mi niña. Muy, muy, muy diablito. Mira qué malo soy. Muy malo. ¿Es para tenerte miedo? Sí. ¿Para tenerte miedo? Sí, pero todo fachada. Al final somos buenos. Eso al final se queda uno en nada. Exacto. Que disfrutes mucho. Gracias, tú también. Hasta luego. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué belleza. Mira, recién llegado a las Américas y estoy en el carnaval de Puerto de la Cruz. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Esto como nacer tres, no, cuatro veces. Te quiero mucho, Canarias. A disfrutar, a disfrutar. Claro, es que vienen y lo flipan aquí en nuestra tierra con esta alegría. Oye, yo te veo alto, pero alto, pero alto. Esto está caliente. Sí, sí, esto es el mejor día del Puerto de la Cruz. Mascarita, ponte tacón. Hay que disfrutarlo al máximo y apoyar el Puerto de la Cruz. Aquí tenemos a los compañeros. Muchas gracias. A disfrutar, a disfrutar mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el recorrido? Bien. Bastante cansado. Ya estás a puntito de llegar ahí, pero tiene que estar. No tiene que ir a la meta, pero hay que llegar, eh. Hay que ponerse. Es que seguimos el local, hay que llegar con estos tacones, pero bien contentos. ¿Sabes el dicho de hay que ponerse sus zapatos? Pues aquí es literal. Para saber lo que se tarda. Zapatero, ponte tus zapatos y camina. Buenas noches. Que disfrutes, que disfrutes mucho. Siguen pasando este grupo de amigos bastante numerosos. Claro, ellos van pasando como bien van pudiendo. El de azul, desde antes. El lleva hasta megáforo. Teddy, cuando quieras nos sigues contando qué sigue pasando por estas calles del Puerto de la Cruz. Vuelve loca nuestra compañera ahí con el megáforo y todo, diciéndole, haciendo las indicaciones pertinentes de toda esa gente que está disfrutando y gozándola esta noche en este mascarita ponte tacón, incluso pues la interactuación con el público que es importante. Porque luego ya recordemos que son varios premios. En cuanto ya llegue el grueso de los participantes en este mascarita ponte tacón en la plaza del charco, pues se dará paso a la entrega de premios. Recordamos, los premios se darán a la mascarita más veloz, a la mascarita más Bocú, a la mascarita en pareja, a la mascarita en grupo, a la mascarita más resultón y a la mascarita con más poderío. Y ahí esta noche el jurado no lo va a tener nada fácil, que está por aquí cerquita de nosotros, donde nos encontramos nosotros en el ayuntamiento del Puerto de la Cruz, imaginamos ya que, bueno, dirimiendo y fijándose en todos y cada uno de los detalles de los participantes en este mascarita ponte tacón. Recordarles que también está por ahí el alcalde al que saludábamos antes aquí en directo y también está la madrina, Alex Mercurio. O sea que tenemos a toda la gente disfrutando de una buena noche como lo están haciendo nuestras compañeras. Candes, tienes más personas por ahí, ¿verdad? Bueno, estos obstáculos están haciendo de las suyas, miren, miren. Me queda solo un tacón y voy a intentar hacer la patacoja para que valga la pena. A ver los zapatos, eh. Ay, mi madre. Acuesta aguantar, acuesta aguantar. Vamos, aguantamos, te aguanto el tacón. Te aguanto el tacón. Mira, Teddy, ¿te hace falta un tacón? Madre mía, pues sí. Lo vamos a guardar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen los mayores? Vamos a ver si lo consigue. A la patacoja. Vamos a ver, vamos a ver si nos dejan. Ahí va el amigo. A la patacoja. Vamos, vamos. Bien, bien. Bien, bien. Otro, otro. Bien, bien. Se logra. Hay que hacerlo, hay que demostrarlo. Hay que hacerlo con una pierna. Muy bien. Felicidades. Lo logró, lo logró. Por aquí. ¿Ya saltaste? ¿Ya la pasaste? La pasé, la pasé. Y bien, ¿vas a llegar? Yo creo que sí. No te veo yo muy derechito. Hombre, vamos a ver. Con fe y yo, ti mismo, llegamos todos. Muy bien. Tranquilo. Vamos a seguir viendo estos obstáculos, porque la verdad es de lo más divertido, donde se lo pasan bien y hace sin duda un auténtico espectáculo. Muy bien, muy bien. La verdad es que la gente, es que a la monta este año se nota, pues, esta gran cantidad de afluencia de participantes. Recordemos, 450, casi nada, que están ahí disfrutando y haciendo disfrutar al público esta noche de Mascarita Ponte Tacón. Mascarita Ponte Tacón. ¡Gracias! 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 ¿Viste a subir y a bajar y subir a bajar o no? No, solo he bajado. Ah, bajado. ¿De dónde eres? Yo tengo sangre de aquí y sangre de América del Sur, de Colombia. ¡Ay, de Colombia! ¡Qué bonito! Soy una mezcla. ¿Pero vives aquí o en Colombia? Vivo aquí. Y díte, yo el carnaval, vamos, directo. Sí. Lo estás pasando genial. Amo a esta tierra, me encanta el carnaval. ¿Viste aquí para verte, lojito? Lo lindo que es como homosexuales y heterosexuales cumplimos el amor, la paz, la cultura, la biodiversidad. ¡Qué bonito! Gracias. Entonces disfruta mucho de eso que consideras que es un valor de esta tierra. Gracias, mi amor. A disfrutar. Es que somos hospitalarios, somos divertidos, somos creativos. Hay que venir al carnaval a ver el sol. A ver el sol. Ustedes, antes vi el cartel, pero dime, no te pregunté de qué iban ustedes. Claro, pero las cosas se estropean, ¿verdad? Hoy se estropea todo. Hoy se estropea todo. Casi todo. Y a disfrutar. Y a correr y a pasar los obstáculos. Te costó mucho. Los obstáculos te costaron mucho. Bueno, ha tenido su trabajo, ha tenido su trabajo y pienso que esto consiste también en pasarlo corriendo y disfrutar. Pero te vale la pena, ¿verdad? Que vale la pena, claro que vale la pena, faltaría. ¡Que disfrutes mucho! ¡Mira qué arte! ¡Aquí está! ¡Que te quedó, amiguita! ¡Está preciosa! ¡Gracias! ¡Te costó mucho, Altifraz! ¡Te costó mucho hacer esa belleza! Un poquito, un poquito, un par de horitas de sueño. ¿Un par de horitas nada más? Mucho más. Date una vueltita para verte bien. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Que disfrutes muchísimo! ¡Muchísimas gracias! Oye, ¿has visto el nivel altito, eh? ¡Eh! Muy alto, muy alto, cada año, cada año más. ¡Altísimo! Toda la diversión que hay entre toda la gente. ¡Esa! ¡Esa es la idea! ¡Esa es la idea! ¡Teddy, adelante! ¡Claro que sí! El carnaval de la diversión y el carnaval de la diversidad. Tal y como remarcaba uno de sus participantes a nuestra compañera Caridia. Vamos a escuchar la fanfarría que también forma parte de este mascarita Ponte Tacón. Es la ley de Murphy. Es la ley de Murphy. ¿Saben ustedes lo de la rebanada, no? Que si le da por un lado la mermelada y se cae al suelo, se cae siempre por un lado la mermelada. A veces ocurren estas cosas. Y es que no pasa nada porque estamos en carnaval. Estamos en el carnaval del puerto de la Cruz. Recuerden, después solo termine este mascarita Ponte Tacón. Las noches de carnaval, nada más y nada menos, en la Plaza del Charco que con Renzo Selector, Orquesta Maquinaria y Sui Latino, serán los encargados de amenizar toda la noche. Y acompañados, eso sí, en la zona adyacente por Juli García, Real El Canario y Nico López en el escenario de la calle. Perdón, o sea, que esta noche en el puerto de la Cruz está disfrutando. Otra noche más, otra jornada más del carnaval. Vamos a escuchar la matucada, a ver cómo suena esto. ¡Claro que sí! Aquí no puede faltar el ritmo y ese trepidante sonido de tambores de batucada aquí en este puerto de la Cruz, en el mascarita Ponte Tacón, que van acompañando a todos y cada uno de los participantes. Que ya ven ustedes que, a diferencia del año pasado, hay overbooking prácticamente en todo el recorrido que va desde la Plaza del Paseo de San Telmo, Santo Domingo, Marina y hasta la Plaza del Charco, con diferentes participantes que van un poco pasando a medida que, bueno, los de delante van haciendo ya los obstáculos y los otros pues van esperando porque ya les digo que este año es una auténtica pasada. ¡Ay, madre mía! Que a este se le rompen el disfraz y el micrófono. El micrófono que no se va a romper nunca, amigo, que es importante porque si no a ver después cómo contamos las cosas y cómo se lo decimos a la gente. De verdad que es un auténtico placer estarles contando este mascarita Ponte Tacón desde el puerto de la Cruz. Pues recordábamos antes lo que va a haber justo cuando termine este evento y que estamos disfrutando también aquí a través de la pantalla. Y al igual que nuestras dos euro reporteras, que una de ellas, Cari, está también con protagonistas, Cari. ¡Exactamente! Y con unos protagonistas que saben leer el futuro y el presente y todo. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá por aquí conmigo! ¿Quién me explica a mí todo lo que hay aquí? Pues yo sé que hay tarot, incienso, pero hay una foto de Belén Esteban y de Pepe Benavente también. ¡Cuéntame esto! Aquí hay un poco de todo. Lo más importante... ¿Cómo te ve que no te ve la cara? El protagonista de hoy es el teléfono. Ha dado muchísimas alegrías y alguna que otra pena también. ¡Qué pena ha dado! ¡Qué pena! Así todas alegrías. Voy a ponerlo por delante porque no te vemos bien. Aquí te veo. Bueno, ¿y la foto de Belén Esteban? A ver, cuéntame eso. A ver. Por el otro lado tenemos a Pepe Benavente. A Pepe Benavente. Por el otro lado, por este lado, Belén Esteban. Pepe Benavente ha dado mucha alegría y Belén Esteban ha dado alguna que otra pena. Bueno, ¿qué le auguras a esta mascarita ponte tacón? ¿Cómo va a acabar? Yo creo que un futuro fantástico. Ya lleva muchos años y seguirá muchos años gozando de muy buena salud. Disfruten mucho, disfruten mucho. Vamos a seguir por aquí. ¡Hola! ¡Hola, hola! Pero tú vienes con megáfono y todo. Claro, para que nos vean y nos oigan. ¿Y qué has hablado por ahí por el megáfono? ¿Qué has hablado? ¿Qué has venido diciendo por ahí por ahí? He estado diciendo el vicio que tiene la gente. ¿Mucho vicio? Claro, porque le enseña las rosas. Las rosas que cogí esta mañana. Y se envician en otras cosas que no deben ser las rosas. Las rosas tienen un mal color. No, las rosas están frescas. Lo otro es lo que está pollo. Que disfrutes mucho. Pásalo muy bien. Bueno. No te apoches tú. Con que tú no te apoches nos vale. ¿A qué va? ¿Tú estás apochado o estás encantado ahí de haber venido? Encantado. ¿O estás cansado? Y más sobre todo con los tacones que llevo. ¿Cuánto mide eso, muchachos? 22 centímetros. ¿Y eso para ponértelo? ¿Qué? ¿Para ponerte eso? ¿Tú has practicado antes en tu casa? No, no. Vinieron por internet y para acá. ¿Y cómo te dio por ponértelo? No, porque todos los años yo venimos aquí a disfrutar y este año decidí ponerme más alto todavía. El año pasado teníamos como aquel que tiene los chicos, pero... Pero tú dices, yo quiero más. Yo quiero más. Y compré esto y mira, nada, venimos para acá. Que disfrutes. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Vamos a ver este disfraz. Qué bonito es este. La cantidad de fantasía, de disfraces, de alegoría y sobre todo de esa creatividad que inunda a los participantes de este Mascarita Ponte Tacón. Veíamos ahí la batucada que va un poco cerrando los últimos participantes, acompañando a los últimos participantes de este Mascarita Ponte Tacón. Están por aquí, por la zona del ayuntamiento del puerto de la Cruz y tienen que llegar hasta la plaza de El Charco, donde está instalada el escenario, pero además también el final de esta carrera, de esta maratón, de este Mascarita Ponte Tacón, que esta noche está inundando el puerto de la Cruz y que le estamos contando para toda Canarias y sobre todo pues con las ganas de hacer pasar un buen rato y diversión, porque en esta noche todo es diversión, es alegría y sobre todo ganas de divertirse hasta de los políticos. ¿O no, Cande? Bueno, bueno, ya te digo yo, mira, mira qué belles son, nada más y nada menos que el señor alcalde de Puerto de la Cruz, don Marco González. Buenas noches, Marco. Buenas noches, un placer saludarles de nuevo ahora presencialmente y acompañado de la madrina de excepción de este año, de Alex Mercurio y también del ganador del Tuntem Lab. Hemos invitado ya para que también forme parte de esa tradición el Mascarita Ponte Tacón en Dulcedor, para que también nos acompañe cada año y que forme parte de esta fiesta de la imaginación. Esto hoy no tiene nombre, ¿no? Viendo el puerto como está de esplendoroso en participación, en creatividad, en esa muestra del talento y de un valor tan singular como es el Mascarita Ponte Tacón para nuestro carnaval, ¿no? La verdad que sí, no podemos imaginar Puerto de la Cruz sin este evento que tenemos apuntado en el calendario año tras año. Podríamos comprobar incluso al intentar llegar aquí a la ciudad las colas, las retenciones que se estaban formando porque todo el mundo quería estar hoy aquí. Sí, yo creo que hoy somos días como los días grandes, ¿no? Como la embarcación, que uno se planifica que deja el coche antes de una parte de la familia, que la otra viene, que ahora lo recoge. Que mañana es el gran coso, pero bueno, yo creo que es una oportunidad única, de verdad, de vivir gracias al talento de estos 500 participantes. Ahora decíamos, no tenemos números exactos porque además hay gente que no quiere ni siquiera concursar, que ni se mide el tacón, sino que luego se va incorporando, que hay grupos tan numerosos que se le dan dorsales a algunos que por lo tanto multiplican todavía aún más la participación, ¿no? Yo creo que estamos muy contentos y sobre todo palabras de agradecimiento, ¿no? Porque esta es la fiesta más del pueblo. El mascarita, puente y tacón no sería posible sin sus participantes, ¿no? Por mucho que nosotros quisiéramos traer invitados o hacer un acto, organizar un acto tan importante como este, ¿no? Bueno, ellos, la mascarita, los auténticos protagonistas. Alcalde, una duda, ¿cuánto miden sus tacones? Pues mira, no es pequeño, ¿eh? Miren, miren, miren. ¡Guau, cuánto! Que esto en reposo mide 14. Después, imagínense. Un poquito más y todavía quedan obstáculos por ahí. Ahí tenemos a la madrina también. Bueno, vamos a ver a la madrina. Alex Mercurio. O sea, por favor, ¿cómo la gente puede caminar por aquí? O sea, no doy crédito. A ver tus tacones. ¡Ay, Dios, de aguja! Claro que, a ver, mis tacones no están hechos para correr. Sí, nos hablo para desfilar. Bueno, pero lo estás haciendo bien, lo llevas bien. Lo llevo bien, lo llevo, lo llevo. Bueno, bueno, ¿qué te parece? O sea, estoy flipando. Es una de las metas más divertidas a las que he ido. Ya había venido anteriormente de jurado, pero ahora venir de madrina es un orgullo, cariño. Un orgullo también para Puerto de la Cruz y todas estas mascaritas. Total. Esperamos verte, pero como participante. Ya te digo yo que no. Yo vengo aquí a lo que tú quieras, pero participar no. Bueno, a lo mejor. No me va a quedar porque quedaría la última. A disfrutar. Gracias. Alex Mercurio ahí. Y miren ustedes, miren ustedes. Es que yo creo que no le hace falta mucho tacón. ¿Cómo? Que eres muy, muy alto. Sí, yo estoy. Y aparte, ¿cuántos miran sus japoneses? Tienen 15. I don't know. Bueno, 15, 20, 15. No consigo ouvirte. Bueno, el mascarita podemos decir de Alemania. Sí, yo soy la ganadora de Alemania. Yo soy de Amazonas de Queens. Estoy acá de la mascarita y no quiero ir a casa, ¿no? No quiero, me gusta estar acá. Bueno, ¿es la primera vez? Sí, es la primera vez. ¿Qué impresión te llevas? ¿Qué impresión te llevas? Vale, yo soy de Brasil, yo soy de Brasil. Y aquí me gusta mucho, pero que tienes que ir a casa. Creo que tienes que ir a casa. ¿Qué te me llevas a casa? En Brasil, creo que sí. Sí, pues sí, es un orgullo para nosotros. Sí, sí, me orgullo. Esperamos que disfrutes mucho. Gracias. Gracias. Bueno, bueno, se lo está pasando. Está pasando estupendamente y aunque había estado en otras ocasiones en el mascarita, no había tenido la oportunidad de participar de esta manera. Y ya ven ustedes que están haciendo las delicias del todo el público aquí congregado hoy, que es mucho, mucho. Ella estaba emocionada, claro que sí. que además también es empresario y que dentro de lo que es la diversidad, pues, como bien ha dicho, ha participado como jurado, invitado aquí en el puerto de la Cruz este año, pues, con la alegría de ser la madrina de este mascarita pontetacón. y nosotros encantados de la vida, al igual que con nuestras euroreporteras. Cari Díaz está con más gente. Sí, yo estoy con más gente, yo estoy con más gente, pero están haciéndome unos trapiches. Primero, me dan esto, dicen que tiene un uso, pero yo quiero, vale, de flower, ahora me digas. Yo quiero que me digas por qué antes me vinieron a decir que yo llevaba mirándolas con envidia un montón de rato. No sé, no sé, no sé, no sé a qué te refieres, no sé, no se atiene y nos lo has dicho, y no nos lo has dicho. Algo tengo, algo tengo. Que no, no tienes envidia, no tienes envidia. Y no era el tacón, y no era el tacón, la envidia, por favor. No, mirá, está diciendo, qué cosa más grande, Dios mío, era el disfraz, claro, el disfraz. Eso que, y eso que solo le he hecho una pregunta, madre mía, chiquito, pico, tío. Imagínate, imagínate si nos haces dos en la intimidad, en la intimidad novedad lo que tenemos. Cuenta algo, a ver si podemos hacer una idea. ¡Ay, una idea! ¡Delante de las cámaras, fuita! Toc de aquí detrás, tú toca todo lo que hay. Toca lo que hay, toca lo que hay. Date la vuelta, date la vuelta. Mira todo lo que hay, date la vuelta. Operado, es operado, es operado. El mío es natural, mira. Espera, espera, ahora hemos visto. Estamos viendo, abrir el tuyo. Disculpa, disculpa, ¿qué tal está pasando este carnaval? Abre el tuyo. El mío es natural, mira. ¡Perrea, perrea, 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 perrea. Perrea, 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 niña. ¡Uy, qué micro es! Yo contesto, no, tú pero... Es que este es mi boca, no te gusta más, porque es más grande, ¿verdad? No, me gusta más él. Cualquier cosa se lo pone en la boca, de verdad. No, me gusta más él. Cualquier cosa se lo pone en la boca, de verdad. ¡No! Cualquiera no, cualquiera no. Cualquiera no, cualquiera no. Lo que valen, lo que valen, ¿verdad? Tú no, tú no has pensado, tú no has pensado bien antes de grabarnos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cuántos días te ponen? Ah, yo ahora te hago la entrevista, Teddy, Teddy, que tengo que atender aquí la entrevista. ¡Ahí, madre, madre! ¡Mucho micrófono me oyo ahí! ¡Mucho micrófono me oyo ahí! En las calles del Puerto de la Cruz, concretamente en esa zona de la Plaza del Charco. Prácticamente llegando gran parte de los participantes de este Mascarita Ponte Tacón, aunque ahí vemos esta animadísima fanfarria que va cerrando la comitiva de participantes y todavía está por aquí, por la zona del Ayuntamiento. O sea, que todavía queda un ratito para que todos lleguen ya al final de este recorrido. Y seguro, como decíamos antes, que el curado ya ha tomado buena nota de todos y cada uno de los participantes, tanto de manera individual, de los más rápidos, la pareja, en grupos, etcétera, etcétera, que están participando aquí esta noche. Eurostar es la apuesta atractiva y rompedora del cartel que anuncia el carnaval, o que ha anunciado... Bueno, todavía la queda al carnaval internacional del Puerto de la Cruz, eventos, porque decíamos, bueno, se han realizado ya, pues, desde la elección del trono infantil, la gran dama del carnaval, la reina del carnaval del Puerto de la Cruz, el Mata Culebra, la sardina, hoy disfrutando con este mascarita Ponte Tacón. Y es que el puerto está de moda, el Puerto de la Cruz está de moda y siempre lo estará, con alegrías y con manifestaciones populares como la que estamos viviendo esta noche de viernes, con este mascarita Ponte Tacón, con toda esa cantidad de gente que está dispuesta a pasar un buen reto. Lo decíamos, el cartel del carnaval que lleva la firma del artista portugués Sello García y que se presentó de forma oficial en la gala elección del rey del carnaval. Recuerden, el carnaval de verano de Canarias que se celebró el 8 de septiembre del año pasado, 2023, el cartel con Eurovisión por bandera y que, bueno, pues, las fiestas de este año, de este carnaval, van en torno, pues, eso, al festival de Eurovisión. Ahí vemos a los participantes que siguen evolucionando a lo largo de esta calle, esa zona de neumáticos, esa zona de ruedas que dicen que es una de las más complicadas, evidentemente, según también el tamaño del tacón que lleven los participantes. Recordemos, el mínimo son 8 centímetros, el máximo dicen este año que son 25, pero, mmm, a saber, porque hemos visto pedazos de tamaños de tacón impresionantes. Incluso, pues, alguno que se quedaba con el tacón atrás, que no va a llegar con los dos tacones al final del recorrido. E incluso también, pues, veíamos algún recauchute que otro, algún parche que otro que se hacían los participantes, porque, oye, son cosas que pasan a lo largo de un recorrido y de una carrera tan exigente como esta, puede pasar cualquier cosa. Pero lo bueno es que, como bien destacaba el entrevistado, es la solidaridad, el echarse una mano entre todos los participantes de este Mascarita Ponte Tacón, porque lo importante esta noche, ahí lo tienen ustedes, es divertirse. Se caiga como se caiga, vaya como se vaya, de un lado a otro. Y mira que hay aquí fantasías diferentes y alegorías que, bueno, que todavía le estamos un poquito dándoles la vuelta. Y ahí están nuestras compañeras también, que están intentando un poco, pues, acercarles a ustedes esas sensaciones, las voces de las personas que participan esta noche en el recorrido, en este evento, que sin duda es el más veterano de cuantos maratones masculinos con tacones hay en el mundo, se los aseguramos. El Mascarita Ponte Tacón del Puerto de la Cruz, con todas las expectativas, con todo el desenfreno, con toda la ironía, el desparpajo, la diversidad y la diversión, que no puede faltar en un acto, en un evento como este, como decíamos, un carnaval del Puerto de la Cruz que sigue adelante con diferentes eventos que todavía quedan hasta por lo menos el sábado 24 de febrero. O sea que tomen buena nota y prepárense a disfrutar de estas carnes tolendas en el Puerto de la Cruz. Por cierto, una noche, como decíamos al comienzo, que nos acompaña, que es espectacular, una temperatura que se puede, bueno, pasear por la calle, disfrutar de un evento como este. Y miren, ya se está un poco ya la gente saltando al recorrido, porque ya estamos viendo la última parte. Cande Gómez, estás por ahí, ¿no? Mira, mira, Teddy, esto es parte de lo que era un tacón, ¿verdad? Ay, ay, ay. Era un tacón, era un tacón. ¿Dónde lo perdiste? Ahora mismo en los neumáticos. Es que, ¿quién me mandaba a mí, eh? Mira, ¿y cómo te has quedado? Yo, en braga, completamente. ¿Qué mejor dicho? Completamente. Esto tiene que ser un pecado seguro. ¡Ay, pecado! Ya que enfocas, ya que enfocas. Ahí, mira, mira, ahí mojadito, mojadito, mojadito. ¡Aquí hay pecado! ¡Aquí hay pecado! Mucho pecado. ¿Y este pecado llegar abajo? Sí, ¿no? Aunque sea la pata coja. Aunque sea la pata coja. Ahora vamos a ver, ¿para qué estamos aquí? Para pasarlo bien y para llegar al final. Claro. Si al final no tiene mérito nada. Quedan poquitos metros, además. Sí, ¿qué quedarán? 100 metros, 200, 400 como mucho. Sí, queda un kilómetro. ¿Cómo se queda un kilómetro? Yo, yo me caminaba 2, 3 kilómetros más. Aunque fuese a media pata. Mira, ¿cuánto pesa esta madera, este zapato? ¿Cuánto pesa? 777 gramos, casi. Caminar con eso, ya hoy has hecho tu parte de gimnasio. Fitness total. Hombre, eso seguro. Mira que no solo ir al gimnasio, pero igualmente es duro llevarlos a veces, ¿eh? Sobre todo el equilibrio. Bueno, ahora sigue disfrutando. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Al igual que lo están haciendo todos estos compañeros que todavía están en esta prueba que sin duda resulta una de las más complicadas estos obstáculos que forman los neumáticos. Aquí donde vemos, pues, una de las caídas sin duda más espectaculares. Y también gente que lo logra con muchísimo éxito. Se lo toman con filosofía, porque como están ya en la recta final, ellos, ellos, a miau, ellos no tienen ganas de que acabe, ¿verdad? Es verdad que no, es verdad que no. Lo estamos pasando de muerte. Esto está increíble. Le hemos dado una vidilla a todos los turistas, diciéndoles que los queremos, que están apretaditos. Bueno, que va. Maravilloso. Maravilloso. Eso es bonito, ¿no? Ellos empiezan con las fotografías y todo. Claro que sí, claro que sí. Para él, que es la primera vez, yo que llevo 4 o 5 años, esto está increíble. Gracias. ¿Cómo te convenció? No, eso nos falta mucho, tampoco. Dicen vamos, vamos. Vale, vale. ¿Cuántas veces han rehecho el camino? ¿Cuántas veces han vuelto a para detrás? No, no. Todavía no. Seguimos y a un lado a otro, divirtiéndonos con el callondeo y... brutal. Brutal, la verdad. Vamos. Vamos. Es lo más... Seguro, vamos, seguro. Pasaremos. Seguro. Gracias chicos. ¡Venga, hasta luego! Es que se lo pasan así de bien Aquí vemos que se ha producido un parón Porque se están poniendo de acuerdo A mí a veces me da miedo ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a inventar? Que en muchas ocasiones nos llevan por delante Pero con esa diversión La verdad que vale la pena A ellas, si recuerdas, las veíamos al principio del camino Llevaban en el balcón Fotitos y de todo ¿Dónde han quedado las cosas? Estoy buscando un alemán con dinero para alquilarle el piso Pero no lo encuentro Mira que por alemanes no será aquí Pero los que tienen dinero se acostaron ya ¿Alguien lo encuentra? Mira, mira por ahí Yo pregunto, yo pregunto Felices fiestas Suerte, gracias Chao, chao Bueno, aquí tacones que se quedan trabados en los neumáticos Pero aún así lo intentan, intentan Y lo van consiguiendo poco a poco Y la verdad que vale la pena vivirlo en directo Y nosotros pues encantadísimos también De poder ofrecerlo para todas aquellas personas Que no han tenido la posibilidad de acercarse hoy A esta ciudad turística de Puerto de la Cruz Porque la verdad que el ambiente es increíble Sí señor, ambiente increíble Cande y con toda esa gente que está participando Vemos este plano de la calle Santo Domingo La parte final de los participantes de este mascarita pontetacón Y ahí delante pues hay ese pequeño parón Porque ahí lo tienen Ahí lo tienen La parte de los neumáticos Que es la parte que no perdona de este recorrido Y es donde también algunos Bueno, ya que vamos a hacer el handicap Vamos a hacerlo bien Las super girls Ahí las vemos participando Y que bueno, que digo Que es una de las zonas Donde más también se divierten ellos Porque como decía nuestra compañera Cande A veces no se sabe lo que van a inventar Sobre la marcha En este recorrido del mascarita pontetacón Vemos ahí pues gente Que está pasando por esa zona En este momento Pues a pocos metros De llegar a la parte final Que es la plaza del charco De este puerto de la Cruz Una noche magnífica decíamos Estupenda Que estamos disfrutando Y que le estamos contando A través de sus pantallas Y que esperamos que les sirva Para un poco el próximo año Si no tienen ningún compromiso Y tienen libre Puedan dar su saltito A disfrutar de este mascarita pontetacón Ya el año pasado lo comentamos También por aquí Por la televisión Y es que sin duda Vale la pena El ratito que están aquí Y que disfrutan también Con los participantes Que desde primera hora de la tarde Incluso Ya están deambulando Por el recorrido Que se acota Desde la zona Del paseo de San Telmo Y que llega pues hasta la plaza Del charco Nosotros particularmente Veíamos a algunos de ellos Que ya estaban pertrechados Con su disfrace Pero otros que estaban incluso Preparando su estructura La fantasía La puesta en escena Porque todo eso No solo el tacón Lleva esta gente Esta noche aquí Y hablando de tacones Lo que decíamos anteriormente El alcalde Marco González Estaba por aquí Junto con la madrina Alex Mercurio La madrina de este año Para firmar los tacones Los zapatos de tacón Que serán pues los premios Que se le entregarán A diferentes galardonados En esta noche Ahí vemos Cómo se lo está pasando La gente Cómo se lo está pasando Los diferentes grupos La gente de la organización Que también tiene lo suyo Porque llevar a toda esta gente Sobre todo a los últimos Para que lleguen al final Nosotros comprendemos Después de haber visto A todos los participantes A los que han hablado con nosotros Muchos no quieren terminar esta noche Muchos no quieren terminar El recorrido De este mascarita Ponte tacón Y vemos ya Cómo el escenario De la Plaza del Charco Se está preparando Para dar En cuanto lleguen ya Pues los últimos participantes Dar paso A la entrega de premios Vemos ahí Al amigo DJ Renzo El selector En marcha El DJ Renzo El selector Como decíamos Que será el encargado De abrir Esta maravillosa noche Mientras Vemos algunos De los rezagados Que se Se solazan Y se lo toman Con calma En esos neumáticos Incluso Pues alguno Quiere llevarse Los neumáticos Para casa Magnífica estampa La que tiene esta noche El puerto De la Cruz Y que bueno Que la gente Sigue disfrutando Con las diferentes Alegorías Fantasías Y sobre todo Con los tacones Que son imprescindibles Para participar En este maratón masculino Tan diferente Tan especial Y único En el mundo Único Around the world Que le diríamos Esta noche Porque estamos En el puerto De la Cruz Y estamos En su carnaval Internacional Hay solidaridad Compañerismo Y además Con Pues Con personas Y personajes Que Saltan a la calle En esta noche De carnaval En el norte De la isla De Teranife En este puerto De la Cruz Maravilloso Ahí vemos gente Que se lo está pasando En grande Y gente Que lo estará También viendo Y disfrutando Cande Al mismo tiempo Mira Teddy A esta hora De la noche ¿No te apetece Un cortadito? Un masito de leche Calentita Para irte luego a la cama Bueno Aunque hoy Nos vamos a ir tarde A la cama Pues mira lo que tengo aquí Mucha leche Mucha leche Sin lactosa Con lactosa De almendra Sin almendra Aquí hay de todas las leches Cariño ¿Qué leche quieres tú? Yo sin lactosa Puede ser La entera la mejor La entera la mejor Hombre Sin duda Tú sabes A la gatita Algo así Anatado Para mantenerse en línea ¿Cómo lo están pasando chicos? Perfecto mi amor Llegan con los tacones Nadie toma leche normal Hoy en día Nadie toma leche normal ¿Verdad? Ya la leche Por eso ustedes se han actualizado Y son unas vacas modernas Tenemos aquí de todas De todas un poquito Estamos muy hacendados Sigan disfrutando Venga gracias mi amor Con los tacotes enteros Que siguen ellos Ellos si van a llegar bien Van a llegar bien Venga gracias Chao Bueno Aquí ellas son de las mías Buenas noches Ustedes llegan sanos y salvos a la meta Todavía queda un rato más A ver los tacones Enséñeme Oye ya han resistido La diva del grupo es ella Claro claro Mira la diva del grupo Sí 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 Mira esos tacones Ya se los No los enfoque No ya ganar No sé yo si va a ganar Pero bueno Va a hacerlo bien Va a hacerlo bien Adiós 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 A ver Estos son los tacones Mis tacones Pero esos son para llegar a la meta Nada más Sí No 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 Es que esta calle ¿Cómo es el tema? Esta calle ¿Tú ves cómo es? O sea Muchos ados vienen Bueno Se los va a poner para nosotros Solo para ustedes Muy bien Muy bien Así como es Y las cholas en la mano No se pierdan ustedes detalles Las zapatillas de la abuela ¿No? Por lo menos Las esconde Las esconde ¿Cómo están esos zapatos ya? Ay 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 Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Ya Este es el ambiente Naturalidad Sobre todo A ver Estos son tacones Estos son tacones No plataformas Ni nada Estos son tacones Tacones Yo doy fe De que es más difícil caminar Con estos zapatos Que no tienen La tirita Que no vienen atados por detrás Que no sujetan el tobillo Que como vas tú Y por adoquines Ni te cuento Dos zapatos Bueno más bien Me lo cuentas tú a mí Ay 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 Qué valor Qué valor Y ahí lo Le duró poco Le duró poco Es la duración Que tienen algunos tacones Que algunos no llegan Al final Del recorrido Porque es que además Es la particularidad Que tiene el mismo Desde el comienzo En la zona del paseo San Telmo Es un poco digamos Más regular El piso El firme El suelo Más regular Pero una vez Que se llega A las calles Históricas Aquí del puerto de la cruz Como es el caso De la calle Santo Domingo Que es toda empedrada Imagínense ustedes Con esos tacones De diferentes tamaños De diferentes formas Pasando por los adoquinados Por los obstáculos Que les ponen La cinta Las tarimas El trapecio Las ruedas En fin Lo cierto es que la gente Quiere pasárselo bien A lo largo de toda la noche Y estamos esperando Bueno Que finalice Este mascarita Ponte de tacón Este año Nos hemos visto Con nuestra compañera Asantiguada Otros años Que tenía ahí La fantasía del barco Este año viene Creo que de O algo así Puede ser Puede ser Y bueno Lo vimos en plan No sé si es verdad Porque aquí no se nos Escapa nada Pero sí Queríamos a lo mejor Saludarla Vemos ahí al fondo Pues la gente Que está llegando Yo creo que muchos No quieren llegar Quieren que sea la noche Que se alargue la noche Que no termine Este Mascarita Ponte de tacón Pero tendrá que hacerlo Para más que nada Que la gran Lupita La presentadora La maestra de ceremonia De este evento Ahora Pues haga lectura Del acta Para la entrega De premios De galardones De este El público presente Ya no solo El público local Sino además El público turista El que viene de fuera Y que se sorprende Sin duda De una noche Tan especial Como esta Un evento como este Y la alegría Desbordante La diversión Que se vive A tan solo Unos centímetros De hecho Pues yo creo que Algunas de las personas Que esta noche Están de público Aquí disfrutando Del evento Se estarían pensando Yo creo que si Le pregunta Usted se pondría Unos tacones Esta noche Y pasaría Todo este circuito Todo este recorrido Y yo creo que El 80 90% Seguramente Dirían que si Es sin problema Porque esto es contagioso Amigos Esto es para Disfrutarlo Y vivirlo En el puerto De la cruz Este más carita Ponte Tacón Esta edición Del 2024 Y como decíamos Pues los eventos La fiesta Que sigue adelante Y que Pues con La participación De toda la gente Y de todos Los carnavaleros Y carnavaleras Del puerto de la cruz Hacen este evento Más grande Vamos Sonido de escenario Ya para conocer El Veredicto del jurado Como dije antes Yo los autorizo A todos Hasta que estén Hasta las 9 Hasta las 9 Como está Kiko Como está Carrefour Como está Vane Como te va Bueno Lo dicho Vamos a hacer entrega Del premio Premio al más velo Premio a la más Bocú Premio al tacón Resultón Premio al tacón Tenaz En pareja En grupo Y al más poderío Y como todos saben Cuando dimos la salida En la plaza Reyes Católicos Hace dos horas Tenemos Este año Una madrina Maravillosa Genial Alegre Simpática Ella viene De naranja Y negro A este Mascarita Ponte Tacón Vamos a darle Un aplauso enorme A Alex Mercurio Hola Ale Bienvenido de nuevo Gracias por estar aquí Me estaba diciendo Que es un poco complicado Pasarlos a doquines Con tacones Le digo Que de eso se trata ¿Cómo fue la experiencia? Maravillosa Maravillosa Cariño Maravillosa Corazón Maravillosa Bueno pues aquí estamos En la plaza del Charco Acompañado De Mercurio Nuestra madrina Y como no Nuestro señor Alcalde De la ciudad Don Marco González Señor alcalde ¿Cómo ha ido La experiencia De este Mascarita? Bueno una vez más Yo creo que El aplauso más grande Antes de entregar premio Se lo merecen Los 500 participantes De nuestro Mascarita Ponte Tacón Así que un aplauso Enorme A todos los que lo hacen Posible Que son los participantes Así que muchísimas Muchísimas gracias En nombre de toda la ciudad Y además tenemos Otro invitado de honor Lupita Que es el ganador Del Tunten Lab En Alemania En Düsseldorf Nos han copiado Homenajeado Nuestro Mascarita Ponte Tacón Y lo tenemos aquí También presente Así que para Que por favor Nos acompañe Ay que madre mía Que no la había visto Pero que divina De la muerte ¿Cómo estás? Bien cariño ¿El Mascarita ¿Te encanta? Me encanta mucho Y el Puerto de la Cruz También Entonces Enhorabuena Felicidades Dice que quiere Quedarse a vivir Los alquileres Están por las nubes Mi hija No se puede Bueno Bienvenido Señor alcalde Gracias Vamos a la fotito Para que recorra El mundo entero Esta foto De nuestro carnaval Internacional Del Puerto de la Cruz En Tenerife Gracias a los compañeros De la prensa Del periódico La prensa escrita La no escrita La de ordenador Sin ordenador A mano A lápiz Y como dijo El señor alcalde Y yo siempre repito Y se los digo En este momento Chicos Participantes Gracias 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 Porque sin ustedes El Mascarita No estaría Gracias Un aplauso Para los participantes Vamos Carnaval Puerto de la Cruz Pues cuando me den Instrucciones La organización Aquí recibimos Al jurado El jurado Ya estuvo En la salida En la medida De tacones Observando Los participantes Luego estuvo En el balcón Del ayuntamiento Viéndolos Actuar En el trayecto Ya tienen El acta Las valoraciones De cada premio Y cuando me digan Empezaremos Pero Vamos a hacer Una cosa Mete la tingüaro A ver señores Del jurado Todos juntitos Una foto Antes de que Entreguemos Los premios Para el recuerdo Recuerden Verbena Verbena El alcalde No autoriza Pero yo si Hasta las nueve Hasta las nueve Y hay un bando Para que los bares Cierren dos horas Más tarde Es aplauso Que bien Puedo estar bebiendo Después Gracias Gracias a todos Estamos esperando Haciendo un poquito De tiempo Que todavía hay Participantes Que tienen que llegar Hay que echarle huevo Bueno Les recuerdo El jurado Tenemos A Edgar Magdalena Fotógrafo Edgar Por favor Si puedes venir A mi lado Edgar Se tuvo que ir Vale Conay Rey del carnaval Del verano De Canarias 2023 Por favor A ver Como ha sido Te voy a pasar El micro Nos explica Como ha sido Esta experiencia De jurado Del mascarita Pues la verdad Que para mi Ha sido una cosa nueva No me lo esperaba Que me llamaran Y me dijeran Que viniera Esto es un orgullo Estar en mi municipio Como rey del carnaval Quiero que vean Que soy el rey del carnaval Pero también me pongo Mis tacones La mascarita Y salgo aquí Con todas ustedes También Prometo que el año Que vienen Me voy a presentar Quiero presentarme Llevo años Queriendo presentarme Por una cosa Por otra No ha sido Y nada Que Felicidades a todos Porque nosotros Los hemos tenido Pero complicado Complicado no Lo que le sigue A complicado Pues el próximo año Será la 501 Como levis 501 Igual Muchas gracias A ver si todavía Nos acompaña Miguel Ángel Cuso El diseñador Y ganador De la reina De las grandes fiestas De julio Miguel Ángel A ver Cuéntame Cómo fue esta experiencia Hoy Del mascarita Pues bueno La verdad Que es una experiencia nueva Primer año En ello Ha estado bastante reñido La verdad No nos podemos quejar Montón de gente Súper contento Y la verdad Algo innovador Algo diferente ¿No? En lo que Bueno Como diseñador En este caso Hay muchos puntos A valorar Entonces hemos valorado A lo que hemos creído Que mejor Ha habido en todo ello Pues nos encanta Todo positivo Todo maravilloso Miguel Ángel Cuso Es el diseñador El ganador De la reina De las grandes fiestas De julio Del 2023 Y cómo no Un clásico También de este evento Un clásico En todos los sentidos Porque fue participante Durante muchos años Drag Orgásmica A ver Dónde está Drag Orgásmica ¿Qué te voy a decir yo? Te doy el micrófono Y tú solo Habla A ver ¿Complicado Este año? Pues Muy complicado A ver Felicitarlos a todos Sé lo que es estar ahí Sé lo difícil Que es Hacer todo el recorrido Y este año Se nos ha hecho Muy complicado Porque de hecho Hemos coincidido Con mucho Y nos costó De hecho Cada año Está más complicado Cada año Está más complicado Mucho grupo también O sea que Nos costó Sabes de lo que habla Bueno Pues gracias Orgásmica Gracias por estar aquí También está Jordán Peña Peluquero También se tuvo que ir Muy bien Sonia Álvarez Tenemos a Sonia Álvarez La directora del hotel Dúo Nopal Yo la estoy adulando Para que me invite a un brand Sonia Muy buenas noches También tenemos a Silvia Llamosa Subdirectora del hotel Dúo Nopal A dúo Las dos A dúo ¿Cómo ha estado esta experiencia De ser Jurado del Mascarita Ponte Tacón En el Carnaval del Puerto Maravillosa Una experiencia única Nos ha encantado La verdad Súper difícil Pero espectacular ¿Y opinas igual? Vivirlo tan de cerca Es una maravilla Mira como estoy Sin vos Ya las veía Que no paraban de reírse Y de gesticular Y de participar O sea Estamos bomba Bomba, bomba, bomba Ha merecido la pena Pues muchas gracias A las dos Directora y su directora Del hotel Dúo Nopal Bueno Ya queda menos Ya están llegando Los últimos participantes Veo ahí Como pueden ver Van a recibir Su banda correspondiente El tacón De recuerdo De este año Muy bonito El tacón Este año Y también veo Una botellita De manzanilla De agua con gas Areuca Pone No Areuca Siete años A mi me deben Una caja Del año pasado Bueno Vamos a ver Que me dice La organización Si han llegado Los últimos Recordarles Que hay un bando Que amplía El horario De los bares Recordar Que ahora viene Verbena Toda la noche Aquí bailando Tenemos A los kioscos Aquí Para que pidamos Los mojitos Los rones Y como no Yo Vale Pero Si me dejan Tinguaro Si me dejas Darles las gracias En especial A alguien Tienen que ser Para Sergio E Itaiza De la marca Marca La firma Marca Perdón Que han hecho Posible Que todo esto Vaya sobre ruedas Con toda la facilidad Del mundo Y el cariño Que les tengo Gracias Sergio Y Itaiza Firma A marca Métela Tinguaro Carnaval La dorada Para toda mi gente Carnaval Te quiero La dorada Para ti La dorada Para ti Una cita Con la libertad Carnaval Te quiero Carnaval Te quiero Bueno Como sabemos Que el más veloz Fue veloz Y llegó el primero Lo único que me falta Es el acta No sé si ya me la dieron Muy bien Reunidos en el puerto De la cruz Y en la ciudad En el ayuntamiento Las dependencias Han decidido Por unanimidad Canarias es carnaval Canarias es carnaval Pan, pan, pan Canarias es carnaval Canarias es carnaval Bien sabe cómo vivir Y lo ven conmigo Pa' bailar Bueno lo dicho Como el más veloz Llegó el primero Y para que no espere más Que lleva mucho tiempo esperando Le vamos a hacer entrega Del premio Y el más veloz Ha sido para Colegiala Guarrona Dorsal 246 La más veloz Le entrega su banda Su trofeo El señor alcalde Don Marco González Nuestra madrina Mercurio Más carita La más veloz Díselo Canarias es carnaval Canarias es carnaval Canarias es carnaval Canarias es carnaval Vamos Saludos a los del balcón Del 408 ¿Cómo están? Bueno Les recuerdo Que hay verbenas Está la calle Perdomo Está aquí En este escenario La plaza del Charco Yo creo que ya Están los últimos llegando O todavía queda un poco Me parece El más veloz Fue la Colegiala Guarrona Seguimos a ver Si está otro Vamos a ir Con el tacón Más resultón Si está Y si no Pues esperaremos Pero yo creo Que ya esté Bárbara La del Rey Dorsal 69 Tacón Más resultón Llegó Bárbara La del Rey Bárbara La del Rey Está todavía Por el camino Si me dicen algo O no Bárbara La del Rey No ha llegado todavía Probamos con el siguiente Lo hacemos así Porque la orquesta Tiene sus tiempos Tiene su horario Más o menos Deberían de empezar Herora Y por eso estamos acelerando Un poquito Para que ellos También cumplan Con su horario Y así nosotros Cumplimos también Con el nuestro Y le damos rigor A este evento Mascarita Más tenaz Desde el barcón Y con la salida Me planto en el Mascarita Bien activa 271 La mascarita Más tenaz Los balcones Yo las vi por ahí Venga Ya están subiendo Mascarita Más tenaz Ayúdenlo Con cuidado Para la foto Mese la tinguaro Más tenaz Yo me iba a caer Y no iba otra vez A levantar Creíste el rey El dueño total Que sin ti Me iba a derrumbar Mascarita Más tenaz Le impone su banda Nuestra madrina Mercurio Álex Mercurio Nuestro alcalde Le hace entrega Del trofeo Correspondiente Y nuestro embajador Dedúcerlo No pares los tambores Mi vida es un carnaval Ore, 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 ore Estoy llena de amores Y no pano de gozar Es aplauso Que se oiga el público Ore, 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 ore Vamos que estamos en carnaval Ore, 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 ore Carnaval Ore, 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 ore Carnaval Ore, 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 ore Continuamos entonces Banda, trofeo Y botella de agua Con Gajareuca Areuca Siete años A ver si nos echan una manita Para bajar al balcón Porque a la tienda Lo que quiero yo Desde el día en que te fuiste Soy carnaval Ay, desde que te fuiste Soy carnaval Ay, gozando por los dos Vamos a ver si está La siguiente modalidad Soy carnaval Pensaste que iba a llorar Estoy en carnaval Y tú viste que al final Estoy en carnaval Carnaval, carnaval Estoy en carnaval Que la conga va a empezar Estoy en carnaval Bueno, seguimos probando A ver si ya están por aquí Para no alargar mucho más el evento La mascarita Mas Bocú Mas Bocú Este sería La dama del parral El número dorsal 35 La dama del parral La mascarita Mas Bocú Ya está subiendo al escenario Le entregamos banda Trofeo Ron Areuca Siete años Añejo, añejo No oigo al público No se oye Ay, no te desesperes Y ten paciencia Que toda la vida viene No se trata de velocidad Sino resistencia A lograr lo que se quiere Por eso dale, mueve Ay, mueve la tarde La mascarita Mas Bocú La dama del parral Por eso dale, mueve Sacude los temores No te crees que tanto No me llores Y para que venga Tienes dos temores Fantástico Vamos a recordar A ver si ya llegó El tacón más resultón Que lo nombré Y no estaba Vamos a recordar Vamos a despedir A la dama del parral Esas uvas de arriba De la zona norte Hola, cari Bueno Se nos quedó antes Por entregar el premio Al tacón más resultón Era Bárbara del Rey Y es Bárbara del Rey El dorsal 69 No sé si ha llegado Tacón más resultón Sí, tacón más resultón No Bueno, vamos ahora A mascarita en pareja A mascarita en pareja Primer premio Llenas de curvas y rayas Del Kalahari Vengo y por el camino Yo me entretengo Primer premio en pareja Desde el Kalahari Le entregamos el tacón correspondiente Nuestra banda Y el patrocinador Areuca Añejo Siete añitos Desde el Kalahari Premio Primer premio en pareja Que se oiga Que se oiga ese público No los oigo Carnaval, alegría, fiesta Mogollón Mucha agua con gas Segundo premio en pareja Despedimos a las rayas Del Kalahari Segundo premio en pareja A la vaquita le gusta la lechita A la vaquita le gusta la lechita Segundo premio en pareja Llegó a la meta No llegó Si llegó Si no pasamos directamente A los premios en grupo Que están todos expectantes A la vaquita le gusta la lechita Vamos las vaquitas Ahí viene ese aplauso Para las vaquitas Venga sale chita Es complicado valorarlos a todos Darles premios a todos El premio yo creo que es el trayecto El premio es el recorrido La gente, la participación Lo que se divierte uno Y lo que se divierte el público Es el mayor premio Y que ya están Algunas mayores Y aquí siguen Lo digo por el traje Foto, foto Ya puedo sacar barriga Premio a la vaquita la lechita Bueno ya están preparando Para que empiece la orquesta Inmediatamente después de entregar los premios Bueno vamos a los grupos Que están desesperados los grupos Recuerden No puede ser para todos Solo son Dos los elegidos Ya oigo que están por aquí La batucada No sé si el resultón ya habrá llegado o no Bárbara del Rey Ya llegó No llegó Nada Vamos al grupo Tan, 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 tan Tinguaro Segundo premio en grupo Los alienígenas aterrizan en el mascarita Los alienígenas Ya los veo por ahí a lo lejos Desde otro planeta vienen a nuestro carnaval Carnaval internacional Puerto de la Cruz Tu mejor compañía Toma fuerte a mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Vendrá tiempos mejores Levanta ya tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar Esos alienígenas llegando Desde otro mundo A nuestra tierra A nuestra ciudad A nuestro carnaval La vida es una Ese público Ese calor Ese abrazo Ese aplauso ¡Fantástico esto! Los alienígenas Arriba el carnaval del puerto de la cruz La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Lo malo se irá Todo pasará Enhorabuena chicos Enhorabuena al grupo Vamos que ya va quedando menos Ya vamos llegando casi casi al final El guardián Tu mejor compañía Tu más fuerte Mi hermano Te enseñaría a volar Ya no habrá mal de amor Echenle una mano ahí A alguien que le preste una manita Para bajar la escalera Mascarita en grupo Primer premio Tan, ta, 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 ta Pues lo dicho Primer premio En grupo La seña La Juana De la Huerta El carnaval 056 La seña Juana Primer premio En grupo Si por favor Venga Es carnaval Hasta mañana Seña Juana Primer premio Primer premio Por supuesto Tiene que dejar Toda la fantasía Abajo Porque es enorme Es grandísimo Ya lo verán Ahora La fantasía Tan grande Que llevan Que no cabe Aquí en el escenario Primer premio En grupo En grupo Si me miras No más Que adherido A ti Yo no tengo esquemas Dilemas Ni problemas Simplemente Soy Quien percibe Te recibe Como quieras Si prefieres Amarme En Chile Banda Trofeo Botella Fiesta 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 Me dicen los chicos Que este premio va dedicado para Reyes Así que para Reyes va este trofeo de hoy Este premio Amarme Como llamo Para mí es nocivo Yo bien lo comprendí Pero aún así sigo Bárbara del Rey Ve por aquí Bárbara Ven Bárbara Ven aquí Si me miras No más Ponte aquí Ponte aquí Yo voy No tengo esquemas Dilemas Ni problemas Simplemente soy Quien percibe Te recibe Como quieras Cuando quieras Estoy Y si prefieres Amarme en silencio Yo te acepto Sin dudar Previo Grupo Con trofeo Como dicen ellos Dedicado a Reyes Ese aplauso Y esa despedida Hasta ahora Nos vemos todos aquí En la plaza Bailando Vale Todos ahora Echarnos un mojito El del chiringuito De la derecha Y de la izquierda Y el del centro Y para adentro Bueno Me dice aquí Bárbara del Rey Que la estuve llamando No sé cuántas veces Dice 25 años Nunca ha ganado nada Ya yo me iba Pues aquí está Bárbara del Rey El tacón Más resultón Tacón Más resultón Después de 25 años Puede tocar Y tocó Amarte como Te amo Para mí es nocivo Yo bien lo comprendí Pero aún así Sigo Al más resultón Dos botellas Pero y la presentadora ¿Qué? Ay, el perrito Le dio algo Este no le ha dado De comer Quieren toda la tarde Al perrito Bueno Cerramos este mascarita Con el premio Al más poderío Bárbara Toma el perro Que rápido Te olvidas del perro Parece que lo compraste En navidades Toma Bárbara Disfrútalo 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 Madre mía Me va a hacer llorar Toma Bárbara Al perro Que ya yo tengo tres Bueno Vámonos al premio grande Al más poderío Al que reúne Todas las condiciones Para llevarse El premio máximo Y así finalizamos Esta noche Este evento De mascarita Ponte Tacón En nuestro carnaval En el puerto De la cruz Un evento Internacional Que hoy Para mí Este evento Hoy para mí Cumple 35 años Vamos allá Entonces Cuando me diga La organización Damos el premio Al más poderío Y así Despedimos Este evento Hoy Y hasta el próximo año Gracias a todos Y un aplauso Para ese público Inmenso y grande Bueno Vamos allá Foto Bien les gusta una foto Venga Vamos Todos para Mascarita Con más poderío Les recuerdo A continuación De entregar Este premio Renzo El selector Más carita Con más poderío Vamos Tinguano La burra Santiguada Volando Va Volando Viene Y por el camino Se entretiene Más carita Con más poderío La burra Santiguada Gracias Público Gracias Participante Hacemos entrega Del premio Al más poderío Enhorabuena Enhorabuena Al más poderío Santiguada La burra Le falta La parte de atrás No es así Está abajo La parte de atrás Está abajo Pasa que se hace complicado A veces subirlo Es el impedimento Que tiene el escenario Pero ya le trae Su parte de atrás Es aplauso Para el más poderío Mi maquilladora Está vestida De Catrina Móntense encima De la burra A ver Quien se monta Esa burra Bueno Y así Nos despedimos Con el más carita Al más poderío Gracias Tinguaro Bueno Bueno pues ya Tenemos los premios Repartidos De esta edición Del 2024 Del mascarita Ponte tacón Este Eurocarnaval Del Puerto de la Cruz Vamos ya despidiendo Esta transmisión En la que le hemos contado Pues el transcurso De este magnífico evento En un carnaval No menos magnífico Que es este Eurocarnaval Internacional Del Puerto de la Cruz Con nuestras compañeras Cande Gómez Y Cari Díaz Chicas Muchísimas gracias Ha sido un auténtico placer Poder compartir Este gran espectáculo Que es el mascarita Ponte tacón Lo hemos pasado Cari Estupendamente Todo hay que decirlo Hay que ver Cande Pero que originales son En disfraces Y luego A la hora de actuar Y de meterse en el papel Y una cosa muy importante Todo tranquilo La gente tiene Un buen rollo En este acto Y en este carnaval Es una maravilla Ha sido un placer Estarlos acompañando Espero que ha venido La pena Y siguen por aquí Las mascaritas Pasándolo bien Feliz Arrabal Gracias chicas Nuestras compañeras Cande Gómez Y Cari Díaz Nuestras euroreporteras En esta noche Del mascarita Ponte Tacón 2024 Del Euro Carnaval Internacional Del Puerto De La Cruz Para Todos ustedes Para toda Canaria Se lo hemos contado A través de sus pantallas preferidas Nos vamos ahora Con los mejores momentos De esta noche De este Mascarita Ponte Tacón 2024 En nombre de todo El equipo De compañeros Que hemos realizado Este evento Esta transmisión En directo Ha sido un auténtico Placer Sean felices Y que tengan Un feliz carnaval Buenas noches Ok mi gente Todo el mundo Con sus tacones Porque llegó el carnaval En el puerto De La Cruz Ay que vacilón En el carnaval Descuarto Vamos todos con tacón Vamos todos con tacón Cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval En el puerto Si se goza Aparecen los panchosos Y enseguida Y enseguida Se alborotan Se ponen su mascarita Y se ponen su tacón Y cuando llega la noche Todo el mundo Ando bollón Y aparecen por aquí Y aparecen por allá Y no se mueven por aquí Y no se mueven por allá Y mascarita por aquí Y mascarita por allá Corriendo con tacones Miren que chulo Ja 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 Las comparsas Y las burgas Le ponen el colorido Y aparece algún famoso Que quiere bailar contigo Y el puerto de La Cruz Se llena de alegría Que vengan todos Aquí a bailar